...acreditar toda nuestra institucionalidad. Suspensivos. La seguridad democrática ha protegido las libertades. Porque la seguridad democrática todos los días muestra mayor compromiso en las instituciones de la Nación con los derechos humanos. Porque la seguridad democrática ha permitido que la luz ilumine la verdad, la verdad de que la violación de derechos humanos proviene del terrorismo. Notici el marcado acento anticomunista. De su alocución. Y es importante porque luego lo veremos en las actividades del DAS. ¿Qué es lo que pretendo hacer? Y eso es antidemocrático. Eso es contrario a un Estado democrático de derecho donde se pueden incluso ejercer las ideas comunistas y se deben ejercer con todas las garantías. Ya veremos cómo el DAS replicó eso. Y entre otras cosas niega la violación de derechos humanos por parte del Estado que fue lo que hizo durante todos sus dos periodos. Negar la existencia de víctimas del Estado me refiero. El 6 de febrero de 2007 en una entrevista con Caracol Radio como uno de los blancos era la oposición política y fundamentalmente el polo democrático y el candidato del polo era el doctor Carlos Gaviria dijo lo que le va a tener que decir el doctor Carlos Gaviria al país es sobre su sesgo guerrillero. Y no fue la única referencia que hizo. Alguna vez refiriéndose a bueno, ya podemos llegar más tarde a eso. Tildar de guerrillero al magistrado Carlos Gaviria. Eso no es discrepancia. Se buscaba su desprestigio. Pero además fue uno de los blancos preferidos de la persecución y más cuando precisamente era su contrincante hacia las elecciones de 2006. Y fíjense ustedes cómo la oposición aquí es calificada de guerrilla. Pero no solamente la oposición ideológicamente hablando y donde haya unas distancias mayores entre derecha e izquierda, por ejemplo. Recuerden ustedes, por ejemplo, que el ministro Pardo hoy ministro Pardo, nuevamente ministro también fue mostrado como un agente de la guerrilla en una de las locuciones públicas del presidente. Aquí todo el que discrepaba era guerrillero, terrorista. Por eso está claro por qué se siguió al terrorismo y quiénes fueron esos blancos de la persecución que hizo el DAS del terrorismo. Está clarísimo el mapa. El 20 de febrero de 2007 en entrevista con RCN Radio dijo ya veo que doña Gloria Cuartas también desorienta al país pero muy importante que le diga al país por qué fue candidata única a la alcaldía de Apartadó impuesta por grupos armados. Apartadó vivía una violencia espantosa y aquí el Estado junto con las organizaciones sociales entraron a resolver un problema a ver si se pacificaba pero no a través del paramilitarismo ni de la fuerza ni de la violencia ni a través de violaciones de derechos humanos el municipio. Y en ese sentido asumió la doctora Gloria Cuartas y por supuesto se convirtió en una crítica férrea de las políticas del entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez que tenía también como uno de sus apoyadores o colaboradores de la fuerza pública a Rito Alejo del Río y a eso lo llama el presidente protección y ofrecimiento de garantías. Dice hay algunos en el mismo discurso en el mismo discurso no a locución pública aquí hay unos grupos políticos y a ese grupo pertenece el doctor Wilson Bora una facción de un partido del que está convaleando las diferentes formas de lucha. Otro señalamiento nuevamente a los opositores que han llegado dentro de las líneas democráticas a ocupar cargos públicos y Wilson Bora ustedes saben todo lo que le ha ocurrido con participación del Estado víctima de un atentado infamias el DAS en algún momento lo digo ordenó crearle una infidelidad conyugal eso es producto de una agencia de inteligencia y ahí estamos Wilson Borja y yo nombro a estas personas porque son justamente las que más fueron objeto de acciones de inteligencia incluso de acciones ofensivas o sea y que estamos representando nosotros bueno el 23 de febrero 2007 en entrevista con Caracol Radio le dijo a Carlos Lozano director de el semanario VOS le dijo se la digo bien dura lo que pasa es que él no es facilitador ni está en nada humanitario él es un cómplice de las FARC entonces habla como cómplice habla es como vocero de las FARC no como facilitador y esta persona Carlos Lozano es de las más perseguidas de las que más abunda información durante todos esos ocho años de persecución por parte del DAS todo periodista independiente fue mostrado como guerrillero como terrorista la misma suerte corrió Holman Morris la misma Daniel Coronel la misma el periodista Gonzalo Guillén entre otros pero además porque todas las personas que trabajaban en el tema de paz y acuerdos humanitarios fueron también de las más perseguidas eso me encargaré de mostrarlo más luego el 19 de abril de 2007 en rueda de prensa en el palacio de Nariño aquí muy cerca de esta sede Darío Fernando Patiño un periodista le pregunta ¿qué evidencia qué indicios tiene de que se está atacando directamente el tratado de librería de comercio con este tipo de información? contestó el presidente entonces yo tengo pruebas que no las voy a revelar son de inteligencia militar y policiva de algunas personas que han ido a los Estados Unidos sindicalistas y también nosotros el colectivo de abogados y otros defensores de derechos humanos que dicen bueno digo que fuimos a Estados Unidos ¿no? pero él dice que estas personas que iban a Estados Unidos decían ya nos tiramos el tratado acusando a este tal por cual de Uribe tengo esas pruebas dice el entonces presidente oponerse a los tratados de libre comercio es un derecho es un derecho colectivo es un derecho individual es una manifestación democrática pero ustedes verán cuando lleguen si es que ya no están todas las piezas como debieran estar aquí en la comisión de acusaciones ¿cómo abunda de información sobre actos de persecución contra quienes se oponían al TLC o a otras formas de tratados de libre comercio? el DAS lo hizo aquí hay una comunidad una unidad tratado de libre comercio eso no es objeto de persecución es una expresión de un Estado democrático y sobre esto pues persecución nacional e internacional abunda en las páginas del expediente Félix de Bedut en el 2007 en abril de 2007 le dijo pues en la misma rueda de prensa en esa respuesta dijo que eran pruebas de inteligencia militar y le pregunta aterrado Félix de Bedut con acento de exclamación le pregunta Félix de Bedut ¿se está haciendo seguimiento de inteligencia militar a la oposición? y el presidente contesta mire pregúntale a Andrés Peñati el director del DAS nada más y nada menos aquí hacen esa inteligencia el gobierno termina la respuesta la oposición exige unos documentos oficiales a los cuales no tiene alcance aquí hay una confesión inteligencia militar le dijo que la gente iba a Estados Unidos a oponerse al TLC hay una confesión y muestra que los sindicalistas y organizaciones defensoras de derechos humanos que fueron a Estados Unidos y a otras partes del mundo a oponerse a los tratados de libre comercio fueron objeto de inteligencia revelador es el expediente del DAS en esa materia vamos a la filmina 16 o diapositiva como se dice ahora donde se refiere a la Corte Suprema de Justicia y concretamente a la Sala Penal como un sesgo ideológico pero no es la única frase que dijo con la Corte Suprema aquí quienes estamos en esta sala somos personas que leemos la prensa que miramos televisión y sabemos que esta referencia a la guerrilla a que los fallos de la Corte convenían al terrorismo a las guerrillas fue reiterativo eso no son discrepancias eso se llama ataque sistemático del Poder Ejecutivo al Poder Judicial y sobre todo por el tema de que la Corte Suprema de Justicia hizo algo que no se había hecho antes y es ocuparse de las alianzas de políticos y especialmente el Congreso con el paramilitarismo lo que se llamó la parapolítica y muchos de los que fueron a la cárcel y es que hoy están condenados pues precisamente son de su misma agrupación política o de la coalición política que lo llevó al poder y hay que decir que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia han sido en ese sentido dictadas en derecho pero eso sirvió para anexarlas también como que le hacía favores al terrorismo el 25 de agosto de 2008 aquí no se salvó ni la rama judicial en rueda de prensa dice es que aquí hay algunos sectores de la justicia y el periodismo que se creen por encima de la ley por ejemplo el señor Daniel Coronel se guarda tres años un video que según él contiene pruebas sobre delitos yo he estado estudiando el tema el periodista tiene el derecho a proteger la fuente pero no tiene licencia para ser cómplice del delincuente ni para ocultar el delito en primer lugar es un ataque al ejercicio del periodismo y el periodista puede guardar sus fuentes y la información también porque es el compromiso con su fuente es un ataque al ejercicio del periodismo pero además denota su disgusto porque fue la persona que grabó una entrevista en la que ponía de manifiesto que para la reelección presidencial la señora Yides Medina había vendido comillas su voto para hacer posible esa por lo que está condenada hoy día ¿no? la señora Yides Medina entiendo el coronel también fue blanco de inteligencia del DAS esta es una situación abiertamente contraria al ejercicio del periodismo entonces no hubo garantías como se dice y aquí muestro otro tema el tema de la reelección presidencial a la que me refiré en varias ocasiones estaba en la agenda del DAS y se hicieron actividades de inteligencia irregular e ilegales en el DAS hacia esta finalidad qué abundante también es el expediente en esa materia era tema prioritario asegurar la continuidad del gobernante dicho los folios del DAS discursos del presidente Uribe el 3 de febrero de 2009 número 13 refiriendo al senador Gustavo Petro para abreviar un terrorista que tenía camuflado pasó a ser terrorista camuflado con traje civil eso es muy importante y yo aquí agradezco o me complació ver la última pregunta que le hizo la comisión de acusaciones al expresidente usted que entiende por terrorista porque es que es obvio que para la concepción del terrorismo significa oposición crítica al Estado a sus políticas lo que se aparta del unanimismo desafortunadamente la respuesta no se compadeció con la pregunta no se contestó la pregunta pero aquí están las respuestas en lo que yo estoy diciendo Gustavo Petro es terrorista entonces está claro que se entiende por parte del exmandatario y cuando era mandatario como terrorista y por eso él dice yo si le ordené al DAS seguir al terrorismo pues claro esa si hay otra confesión si el terrorismo es todo lo que estamos mirando acá con toda claridad y que ustedes pueden verificar en las actuaciones del expediente y por eso la Corte Suprema oposicionó ONG y periodistas y hasta Pardo Rueda entraron en esa clasificación guerreros o terroristas 14 número 14 el 3 de febrero de 2009 manifestó pero mira al señor Morris al señor Morris lo defendemos nosotros en el colectivo abogados pero además ligan mucho la persecución que se hizo al colectivo con Morris y viceversa se aprovechó de dos cosas de su situación de periodista y que el gobierno para cumplir la palabra suspendió operaciones en el área y hizo una fiesta terrorista en un sitio alternativo a la liberación del soldado y los policías el pasado domingo eso no está bien el periodista Holman Morris está citado aquí así que él se va a referir más profundamente sobre su situación pero solamente quiero significar lo siguiente Morris igual terrorismo otra vez un periodista con un trabajo extraordinariamente serio importante para la democracia de este país para la superación del conflicto para la construcción de un país distinto para entender el periodismo distinto galardonado nacional e internacionalmente y no con cualquier galardón me imagino que él lo contará eso no se llama discrepancia es un ataque abierto al ejercicio periodístico y a las personas que lo ejercen 15 el 3 de febrero 2010 el doctor Uribe aceptó haber dado órdenes del DAS para hacer inteligencia al terrorismo dijo lo que se ha pedido aquí al DAS y a todas las autoridades del país desde un principio es que hagan inteligencia sobre el terrorismo pero como ya está claro cuál es el concepto de terrorismo que manejaba el mandatario entonces que no nos vengan a decir que eran a los terroristas o a las organizaciones guerrilleras y que no era contra las organizaciones de la sociedad civil o la oposición porque el expediente grita una verdad distinta y lo grita con bafles aquí hay otra confesión de parte 16 y voy a pasar a hablar de la seguridad democrática porque el presidente aquí habló que la seguridad democrática nos había protegido claro no nos mataron pero es que la protección no solamente es brindar un carro blindado un chaleco y una bantel la protección es favorecerle el ejercicio de la defensa de los derechos humanos no estigmatizarla y no desprestigiarla y considerarlo un ejercicio democrático y no un ejercicio criminal y voy a mostrarlo en el documento política de defensa y seguridad democrática que es el documento de los 100 o más puntos que presentó el presidente al inicio de su gobierno en el punto 61 dice la junta de inteligencia conjunta será el órgano donde se coordinará la inteligencia estatal integrado por los directores de los organismos de inteligencia del estado tendrá la responsabilidad de producir análisis consolidados de inteligencia estratégica para que el presidente de la república y el ministro de defensa tenga la información necesaria para la toma de decisiones importantísimo importantísimo esto está en el texto de la seguridad democrática esto está repetidamente en el expediente del DAS inteligencia estratégica y ya veremos que se entendió por inteligencia estratégica y a quien quien era el destinatario de esa inteligencia estratégica y quienes eran los objetivos de esa inteligencia estratégica entonces está en el documento pero si hoy eso no fuera poco repetidos funcionarios del DAS hoy procesados y algunos ya condenados han dicho claramente que se orientaron por las políticas de la seguridad democrática inteligencia estratégica está dicho aquí y está dicho más adelante es identificar riesgos y amenazas contra la seguridad nacional y el gobierno el asunto es que esas amenazas y esos riesgos se entendió en el gobierno del presidente Uribe venían de las ONG de los periodistas independientes de los miembros de la oposición y del sindicalismo no estoy haciendo una deducción estoy contando lo que dice en el expediente del DAS eso está expresamente dicho la inteligencia estratégica lo dicen los propios procesados se hizo por ejemplo cuando Bayolas dice que entre 2003 y 2005 la inteligencia estratégica se le hizo a las ONGs clarísimo varios procesados lo han hecho el propio José Miguel Narváez lo dijo su director del DAS y asesor del grupo G3 lo dijo Arsayus lo dijo Valle entre varios otros el G3 era el que hacía esa inteligencia estratégica porque era el que hacía el análisis de toda la información que le recogían otras dependencias pero otra cosa la actividad contra las organizaciones de derechos humanos no se limitó a recoger información aquí hubo una cantidad de hechos delictivos por parte del DAS en esta tarea de realizar acciones ofensivas y de inteligencia estratégica contra sus objetivos hubo homicidios está condenado Jorge Noguera Alianza Paramilitarismo homicidios por lo menos en el Andrea Correa de Andrés hay una decisión judicial hubo actos de tortura y ustedes aquí van a tener a la doctora Soraya Gutiérrez después de mí que les contará que el DAS le mandó una muñeca descuartizada y descabezada y a una periodista Claudio Lieta Duque igual que amenazándole que le iban a despedarse a su hijo su hija o sea que aquí no es solamente y hubo muchos que se tuvieron que desplazar y salir del país por esa persecución del DAS en los procesos que se siguen a la justicia ordinaria hemos llevado testigos que han dicho tuve que irme del país por esta persecución y la propia Soraya Gutiérrez tuvo que irse del país ustedes le pueden preguntar si le olvida decir señores miembros de esta comisión aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad crímenes de persecución política que ya me referiré a ello más adelante la seguridad democrática en ese mismo documento perdón corrijo en la indagatoria de José Miguel Narváez José Miguel Narváez ¿quién es? fue el asesor que se mencionó para crear y desarrollar y trazar toda la política que iba a desarrollar el G3 y el DAS es el ideólogo de los conceptos de guerra política de los conceptos de guerra jurídica que ustedes encuentran en el expediente hay por ejemplo cartas que le dirigen al DAS diciéndole oiga mándeme a José Miguel Narváez para que me hable de la guerra política aquí en la seccional tal Boyacá por ejemplo pero además acusado por los paramilitares de ir a los campamentos a dictarles discursos de por qué era lícito matar comunistas o a entregar listas de personas a ejecutar y está hoy procesado por el homicidio del senador Manuel Cepeda Vargas por el secuestro de Piedad Córdoba por el homicidio de Jaime Garzón esta persona en indagatoria ah pero además en este proceso del DAS en la justicia ordinaria yo estuve presente en una diligencia con alias El Alemán y allí alias El Alemán ante una pregunta mía dijo que el señor Narváez había dicho que al colectivo de abogados y a la comisión colombiana jurista se había que ponerle dinamita en la puerta pero no es el único que lo ha dicho hay otros que han hecho la misma referencia y era el subdirector pero además participó en el empalme en el equipo del presidente entrante Álvaro Uribe Vélez con el gobierno saliente del empalme que fue una cosa que olvidó el presidente decir en su versión libre es decir una persona su absoluta confianza nadie pone de subdirector a alguien que no sea de su confianza 18 Alberto Asayuz Guerrero a quien ya mencioné dijo la dirección de inteligencia se concentrará exclusivamente en la producción de inteligencia estratégica refiriéndose a un documento del DAS entendía esta como la herramienta del Estado que prevea al alto gobierno el conocimiento de las tendencias y los hechos portadores de un futuro posible para anticiparse a ellos aquí lo que quiero rescatar es que los documentos dicen que la inteligencia estratégica era para el presidente y el alto gobierno están los documentos no solamente en el documento de defensa y seguridad democrática del gobierno sino también en los documentos de los decretos internos del DAS y resoluciones del DAS ahí están los documentos pero también están las declaraciones que han rendido procesados que lo reafirma la inteligencia estratégica incluso del porte de Noguera Noguera lo dice Peñate lo dice y todos coinciden y muchos otros funcionarios de menos rango que estos altos funcionarios han dicho claramente ante autoridades judiciales que la inteligencia estratégica era eso esa detentación de riesgos y amenazas tal cual lo dije hace un rato y era dirigida al alto gobierno ese era el consumidor o destinatario final de la información para la toma de decisiones y no se puede decir que no se sabía que estaba pasando durante ocho años más cuando dentro de las informaciones que le mandaron al presidente según consta en el expediente o que se ordenaba enviar había informaciones de prensa sobre qué pasa en el DAS 2004-2005 qué pasa en el DAS no puede decir que se enteró en el 2009 con el escándalo y era qué pasa en el DAS frente a la relación del DAS con el paramilitarismo y hoy se sabe que precisamente por eso está condenado Noguera pero también se sabe que directores seccionales están comprometidos con ese fenómeno paramilitar dice Jorge Olerio Noguera la inteligencia estratégica está dirigida a informar al gobierno y particularmente al presidente de la república sobre las amenazas riesgos y oportunidades de la actividad del estado que ocurría en el país o inclusive en el exterior y que tuviera incidencia la seguridad nacional seguridad del país dice Noguera y cuando ustedes van a mirar el expediente como ya hemos mirado aquí la inteligencia estratégica era contra las prohibiciones de derechos humanos sindicales oposición política y demás desde cuando nuestra actividad atenta contra la seguridad nacional nuestra actividad como defensores de derechos humanos fortalece estado democrático de derecho fortalece democracias lo que atenta contra todo eso es la persecución hacia los defensores de derechos humanos y esa fobia crónica hacia el tema de los derechos humanos son miles de folios y dentro de esos miles de folios decenas de folios referidos a este tema de la inteligencia estratégica y para quien era y ahí está considerados riesgos y amenazas está clarísimo en el 20 José Miguel Narváez subdirector y asesor del G3 dijo comillas en el ejercicio de las funciones tanto de asesor como de subdirector bueno asesor del DAS pero al mismo tiempo aclaro se muestra en el expediente claramente y por declaraciones de otros coprocesados fue el que manejaba la batuta el G3 en el ejercicio de las funciones tanto de asesor como de subdirector tuve muy presente el documento oficial de la presidencia de la república titulado Política de Defensa y Seguridad Democrática el principal personaje señores comisionados José Miguel Narváez que es el que decide con otros funcionarios a que a que blancos perseguir y todas estas situaciones este personaje dice que su guía fue el documento titulado Política de Defensa de Seguridad Democrática pero es que está claro además tiene razón miren la página 14 dice de ese documento y dice él en la indagatoria el DAS fortalecerá su capacidad de análisis y producción de inteligencia yo quiero recordarles señores comisionados porque es que las graves violaciones a los derechos humanos se tienen que investigar y examinar en un marco de contexto no se puede hacer descontextualizadamente eso ya ha sido reiterado en la doctrina de la jurisprudencia internacional en las decisiones de la corte interamericana siempre el contexto juega un papel muy importante y dice ah bueno y por qué hablo del contexto porque es que una de las cosas que hay que recordar es que uno de los propósitos fundamentales del presidente fue fortalecer la inteligencia y particularmente la inteligencia estratégica y resulta que quien hacía la inteligencia estratégica era este grupo B3 creado irregularmente y donde se desató absolutamente toda la persecución es que eso está clarísimo dice el señor Arbaez leyendo ese documento el DAS fortalecerá su capacidad de análisis y producción de inteligencia estratégica en coordinación con los demás organismos de junta de inteligencia conjunta otra verdad no fue solo el DAS pero bueno ya fueron todas las agencias de inteligencia desarrollar igualmente su capacidad de contrainteligencia que se concentrará no solamente en las amenazas que dependen sobre el gobierno sino de todas las que afectan la gobernabilidad democrática y a nivel táctico concentrará sus esfuerzos en estudiar y desmantelar las estructuras y el apoyo logístico de las organizaciones terroristas y la criminalidad organizada si uno ve esto así solo pues uno dice sí, perfecto criminalidad organizada organizaciones terroristas eso es objetivo concreto de cualquier agencia de inteligencia perfecto pero como esto lo tenemos que mirar en el contexto de lo que está pasando quienes eran las organizaciones terroristas y esa criminalidad organizada las ONGs los sindicatos la oposición y aquí ya me he referido y yo lo que vengo diciendo lo vengo diciendo con documento en mano tanto discursos como lo que encontramos en el expediente como se seguirá haciendo entonces está claro que la seguridad democrática fue la guía y soporte ideológico de la actividad persecutoria criminal que desató ese aparato organizado de poder que se llamó DAS y que actuó como policía política del presidente y la JIC que es Junta de Inteligencia Conjunta pues participó también de eso y por eso las ONGs entre otros siempre señaladas como fachada de la subversión Ovalle Olás que fue el que dirigió el grupo G3 Fernando Ovalle Olás en su indagatoria dijo obtuvimos información de inteligencia relacionada con actividades que constituían oigan bien esto es súper importante y acaba de fortalecer todo lo que he venido diciendo obtuvimos información de inteligencia relacionada con actividades que constituían riesgos y amenazas contra la estabilidad de la seguridad nacional adelantadas por ONGs por si alguna duda cabía y sus directivas a nivel nacional e internacional bueno más adelante dice que a esta zona de G3 no se les pretendió judicializar sino obtener información de inteligencia estratégica que permitiera asesorar al alto gobierno en la toma de decisiones para la estabilidad del orden democrático nacional está clarísimo clarísimo ONG igual amenaza igual riesgo la denuncia de derechos humanos y la búsqueda de justicia nacional o internacional visto como un atentado contra la seguridad nacional lo dice este documento y por eso las ONGs fueron blanco de inteligencia estratégica y ya sabemos que el blanco de inteligencia estratégica tiene un consumidor final el presidente de la república 32 es el organigrama no se alcanza a ver muy bien del DAS pero solamente para decir lo siguiente que se entienda bien en esta comisión lo digo con todo respeto que el tema no se del DAS y la persecución no es el G3 allá esos 7 y 8 desviados ovejitas que se desviaron de su obligación constitucional no fue el DAS como institución como estructura orgánica jerárquica organizada hay reuniones donde participaban muchos funcionarios del DAS existió la orden de que todos tenían que colaborar al G3 todas las subdirecciones e incluso las seccionales está dicho en las actas de las reuniones pero como si eso no fuera suficiente también lo vienen aceptando procesados del DAS incluso hasta la oficina de protección del DAS que tenía que ver con el programa de protección del Ministerio Interior fue utilizado para perseguirnos nos dieron avanteles y nos lo interceptaron y los avanteles eran disque para protección daban carros pero ponían micrófonos caso Pia Córdoba y eso era el programa de protección intentaron recoger a nuestros conductores reclutarlos como informantes y no voy a hablar más porque sobre eso se va a hacer más explícito otra declaración voy a referirme más a lo general como vengo haciéndolo para no quedarme en lo más particular hay una tutela que valdría la pena que lo considerara la comisión conseguirla o yo la puedo hacer llegar si su deseo de octubre de 2008 2010 corrijo de la corte constitucional en relación a las tareas del DAS y sus labores de inteligencia y de persecución a la periodista Claudia Julieta Duque donde claramente la corte constitucional le dice hay que diferenciar las actividades de inteligencia las actividades de protección pero aquí esa oficina de protección porque además abundan los documentos venidos de la oficina de protección al G3 al G3 es decir que toda la información y la oficina de protección que nosotros los del colectivo de abogados y muchas organizaciones de derechos humanos y sindicales están en ese programa porque tenemos medidas cautelares de la comisión interamericana de derechos humanos esa información iba a parar al G3 siguiente aquí encontramos algunos de los máximos responsables señor Noguera la señora María Pilar Hurtado que está en Panamá ya saben cómo José Miguel Narváez Marta Inés Llanos William Romero Giancarlo Auké Silvestri Albalos Flores Carlos Alberto Arzayuz Fernando Tavares Jacqueline Sandoval Jorge Alberto Lagos Bernardo Moreno y Jaime Boballe fallecido mira ahí tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez doce, trece fotografías para mostrar los rostros también de los victimarios y por supuesto hay que aclarar bien que todos ellos dependían de la presidencia de la república los altos cargos del DAS los hace el presidente de la república esto es director y subdirector pero además un funcionario importante del DAS si tengo un dato más adelante lo digo manifestó claramente que incluso los directores de inteligencia y contrainteligencia eran consultados con el presidente de la república por la importancia del cargo y aquí hay personas condenadas ya otras esperando sentencia otras investigadas y procesadas y hay por lo menos 52 personas más vinculadas a la investigación a la investigación penal entonces fíjense ustedes que eso nomás nos revela que no fue el G3 y que el G3 iba y perseguía a la gente y volvía el G3 recibía la información de todo lo que hacían las demás dependencias de las órdenes que salían para el G3 y que venían del G3 son una retroalimentación esa es la plana mayor la que teníamos antes y que por supuesto necesariamente tiene que causar esa plana mayor de un organismo de inteligencia de la confianza del señor presidente que es un elemento que hay que tener en cuenta en estos análisis entonces fíjense que la sola cantidad de las personas ya nos dice ah entonces no fue solo el G3 mire que bobada está clarísimo es que en la opinión pública a veces hay esa idea e incluso en algunos fiscales hemos encontrado eso por eso yo quiero advertir a la comisión sobre este tópico y dentro de los condenados hay gente confesa confesa si señores se utilizó el DAS para perseguir en tareas que no eran propias de inteligencia por ejemplo el señor Tavares y el señor Lagos cuando el señor Tavares dice me reuní con Bernardo Moreno y me dio que de presidencia me ordenaron seguir a coronel de la piedad y otras personas ese aparato organizado de poder termino con una idea para este aparato organizado de poder fue puesto al servicio del crimen durante esos ocho años por eso hablamos de un aparato organizado de poder dentro de la teoría de aparatos organizados de poder en las investigaciones de graves crímenes de lesa humanidad si señor no simplemente para reiterar que no estén presentes testigos o que vayan a ser tomados en testimonio más adelante para no viciar el testimonio el señor es no no ah ah perfecto ok perdón listo gracias mire esa lista que está ahí tiene más de 50 nombres todos vinculados a las investigaciones bueno eso desbarata cualquier cosa decir que fue allá un grupito ingenuo que se puso a cometer barbaridades 25 dice Arsayuz en su declaración del 8 de junio 2009 no fue solamente el DAS para ese momento histórico para ese momento histórico todas las agencias de inteligencia en acatamiento de la política de seguridad democrática nos pusieron a trabajar esos objetivos esto es contundente pero además tiene respaldo porque alguien puede decir ay le compraron el testimonio el colectivo aguas compró el testigo no reposan en los documentos y ya lo mostraré uno de ellos casi que enseguida voy para allá está claro que todas las agencias de inteligencia entraron a participar en la persecución de estos objetivos si esto hallamos en el DAS que podríamos hallar en las demás agencias de inteligencia valdría la pena que la comisión mirara que información encuentran para ahondar en la información que se requiere y tener para que este país conozca lo que realmente aconteció y las dimensiones de esta criminal persecución 26 este folio hace parte de toda una carpeta es la carpeta AZ36 y es el folio de 31 lo que están viendo señores comisionados ese es un documento de los que se encontró en el DAS y es un documento que hace referencia a unas reuniones que se hicieron de la JIC JIC significa Junta de Inteligencia Conjunta que agrupa todas las agencias de inteligencia que también incluye la UIAF y la UIAF nos persiguió fuertemente no solamente en épocas de Aranguren a otras personas sino a nosotros en épocas de otros directivos que aún están bendecidos con la impunidad esa 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 carpeta tiene ese folio y esa información es de la Armada ya no es del DAS es de la Armada pero es para darle fortaleza a todo lo que el señor Arsayus está diciendo según lo mostré en la diapositiva anterior por eso digo que el discurso tenía que ser coherente y si no se pierde seguido quiero decir permanente y ahí ustedes pueden ver cómo se habla de algunos presos etcétera y habla y aparece al lado derecho superior dice secretariado de la ONT FARC según esos informes significa organización narcoterrorista y de ese cuadrado que dice secretario de la FARC sacan una flecha y dice colectivo de abogados de la ONT que es otro que es otro ONG de derechos humanos que entiende cualquier desprevenido lo mismo que entiende cualquier logo cualquier persona que sepa muchísimo es la eterna estigmatización para ponernos en situación de riesgo para de pronto iniciar investigaciones penales de forma arbitraria la JIC y aquí está dicho y aclarado todas las agencias participaron lo que pasa fue que se destapó la olla podrida del DAS pero que pasó en el desarrollo de esta tarea con las demás agencias vuelvo y pregunto ahí hay una tarea de investigación 27 ese es otro folio que es bien diciendo ya otra vez del DAS brazo titula brazo de apoyo jurídico y de guerra político psicológica de las FARC quienes están ahí arriba Alirio Uribe presidente del colectivo abogados y alberra estrepo abajo Eduardo Carreño Wilches vicepresidente del colectivo de abogados y alberra estrepo a la izquierda Soraya Gutiérrez integrante de la junta directiva de esta organización a la derecha quien habla en este momento en esta comisión Reinaldo Villalba Vargas a la izquierda nuestra revisora fiscal una señora que lo único que hace es ir a verificar que las cosas estén bien y a la derecha un abogado que en el tiempo y en ese momento hacía parte de nuestra organización esa es la guerra política y mire esa guerra política se desprende en todas las concepciones y en los documentos del DAS aparece en varias guerras está la global la guerra política es según ellos la que nosotros hacemos denunciando al Estado y hace parte de la combinación de todas las formas de lucha de modo que organizaciones de derechos humanos como las nuestras que hacemos trabajo jurídico en favor de los derechos humanos simplemente somos el brazo jurídico de la guerrilla desde esta concepción de guerra política y no es un análisis mío se encuentra en los folios eso se llama doctrina de seguridad nacional la seguridad democrática la política de seguridad democrática por lo menos la aplicada en el DAS frente a quienes fuimos los objetivos no se diferencia en nada a los principios de la nefasta doctrina nacional de seguridad nacional que tanta tragedia le trajo a este continente incluido Colombia como país de este continente esto responde a los discursos esto no es gratuito DAS junta inteligencia conjunta discursos presidenciales porque en ocho años no ha estado la prueba fehaciente de nuestra pertenencia a una organización ocho años detrás de nosotros hasta en la cama y digo eso porque se metieron a nuestras casas clandestinamente sacaron por lo menos en el caso del doctor Ulir Uribe sacando documentos e información de su vivienda persiguieron a nuestros niños el doctor Uribe viajó a Australia y pasó por Chile y allí le tomaron fotografías en Chile o por lo menos aparecen en el DAS esas fotografías que se tomó en Chile ¿por qué? pero además está clarísimo que disponían de gente del DAS en el exterior para hacer seguimientos y para mirar a ver cuáles eran los nexos internacionales de las FARC como la Federación Internacional de Derechos Humanos según ellos esto lo vamos viendo con toda claridad 28 está el escudo del DAS dice Departamento Administrativo de Seguridad DAS lealtad y valor honradez Colombia guerra política toda esta tarea fue una política institucional del DAS dirigida a muchas acciones criminales y entre otras para materializar los señalamientos y estigmatización de los discursos presidenciales 29 vamos a adentrarnos en este momento a mirar señores miembros de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y Sociedad Colombiana y Universal a mirar unas diapositivas que hacen parte de las actividades que realizó el DAS y del expediente del DAS y documentos encontrados en el DAS que indican claramente que eso no son actividades de inteligencia que eso no es una actividad legal por lo menos tiene que ser absolutamente rechazado en un Estado que se diga democrático miremos estos ejemplos hay un documento que es un powerpoint powerpoint disculpen mi mal inglés que está titulado Dirección General de Inteligencia después dice Subdirección de Operaciones y Grande dice Guerra Política o sea que el término Guerra Política no me lo vengo inventando yo ahí está y esa fue sobre todo donde el ideólogo fue el señor Narváez se entendía la Guerra Política desde mostrar la denuncia y trabajo por la defensa de los derechos humanos y en búsqueda de justicia como la guerra política que hacíamos nosotros guerra política y jurídica pero también se llamó repito se llamó guerra jurídica a la actividad de defensa de los derechos humanos desde el orden jurídico y la búsqueda de justicia y se llamó guerra judicial a la que hacía la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República cuando procesaban o condenaban a violadores de derechos humanos o supuestamente no los llamaban violadores sino grandes representantes del Estado condenados injustamente por la administración de justicia abajo dice defender la democracia y la nación crear conciencia de las consecuencias de un sistema comunista dice allá donde no se alcanza a leer otra vez amenaza la democracia ¿es eso? otra vez el sustento ideológico anticomunista por si había quedado alguna duda antes es un powerpoint de presentación que tiene eso es impropio de una democracia pero propio de las dictaduras y el unanimismo guerra política y la guerra política también era la que hacían ellos desde la concepción de ellos la guerra política era la que se hacían contra nosotros el desprestigio buscar las judicializaciones todo eso también hacía parte de esa guerra política de hecho en la siguiente audio perdón diapositiva dentro del desarrollo de este tema de la guerra política que es la diapositiva primera están operaciones Amazonas ¿sabe que busca la operación Amazonas? hacer inteligencia en relación a la reelección presidencial para favorecerla eso es propio de una agencia de inteligencia hacer inteligencia y otro poco de actividades fuera de la ley como ya veremos ya vamos a ver para favorecer un hombre para una reelección eso es propio de una policía política del poder ejecutivo no de una agencia de inteligencia que dependa del ejecutivo que le sirva al Estado al Estado y al Estado democrático esa es la operación Amazonas la operación Transmilenio fue la más grande que se desató ¿por qué se llama Transmilenio? les voy a contar algo que no que saben pocos yo le preguntaba a un funcionario del DAS ¿por qué la operación Transmilenio recibe ese nombre? y me dice porque el objetivo inicial de la operación Transmilenio fue el colectivo de abogados José Alvaro Estrepo y como colectivo hace referencia a un sistema de transporte los colectivos pero no podíamos decir que colectivo porque cada demasiado disiente pues le pusimos Transmilenio pero además después vino muy bien el nombre y eso sí ya lo digo yo porque Transmilenio comenzaron a meter a todas las organizaciones de derechos humanos colombianas y a todas las organizaciones de derechos humanos internacionales ahí cupimos todos y es la operación Transmilenio sobre esa operación sé que se va a referir con más precisión una de las personas que está siendo invitada aquí a declarar y la Bahía que si no recuerdo mal en este momento tiene que ver con labores de inteligencia en relación a uno de los países vecinos que entre otras cosas pues algunos lo fueron con más intensidad que otros como Venezuela Ecuador Bolivia Siguiente 31 miren las estrategias que dicen que van a utilizar medios de comunicación chats y otras esto para desprestigiar dice distribución de panfletos grafitis volantes afiches y libros y aquí va a haber deponentes que van a mostrar cómo en el DAS se hacía todo eso grafitis afiches y libros para desprestigiar a las organizaciones de derechos humanos para desprestigiar por ejemplo al movimiento nacional de víctimas hay hechos súper concretos es que eso es lo importante de esto que no se queda en el papel que el papel se compadece así con los hechos o sea hacer propaganda contra los blancos de inteligencia desprestigio 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 por eso en uno de los discursos de Uribe Vélez dice se les está acabando la luna de miel se les está acabando la luna de miel él sabía por qué lo decía porque se estaba exaltando contra nosotros una criminal tenaz permanente sistemática y generalizada persecución creación de páginas web se crearon páginas web para hacer tareas de desprestigio y más adelante voy a referirme incluso a la creación de supuestas organizaciones de derechos humanos para hacer trabajo y ya les voy a indicar con ejemplos concretos pero aquí en este dice que incluso si hay que recurrir recurriendo al terrorismo explosivo incendiario o tecnológico nos llaman terroristas a los que defendemos los derechos humanos y a los que denunciamos y ponemos en riesgo nuestra vida para hacerlo y para construir un país mejor pero aquí se habla de acudir al terrorismo estatal ahí dice no lo digo yo para lograr esas estrategias y esos propósitos disculpen mi tono es el de un ciudadano ofendido preocupado y angustiado 32 siguiendo con esto la guerra política dice resultados desinformar a la población que se encuentra a favor de los detractores del gobierno desde cuando es una tarea de una agencia de inteligencia desinformar a la población si es una obligación y es un derecho de la población estar bien informada bien informada aquí claramente dice desinformar generar división al interior del movimiento de oposición y también lo hicieron frente a las ONGs con cuenticos con mensajes impedir los escenarios convocados por la oposición imagínense el derecho a la asociación es un derecho básico en una democracia y el derecho de asociación va tremendamente ligado al derecho a reunión ustedes se imaginan señores congresistas perdón están en el papel de comisionados pero no dejan de ser congresistas su ejercicio político sin derecho a la asociación y a la reunión y aquí se está diciendo que hay que impedirlo eso no es una tarea de agencias de inteligencia y vuelve a hablar del trasfondo ideológico ¿qué se quería con esto? impedir convocatorias de la oposición se quería acallar acallar restringir neutralizar que son verbos que están en los documentos del DAS neutralizar y restringir a la oposición y todo esto estaba en las miras del proceso de reelección seguimos con esto de la guerra política 33 bueno es una diapositiva que muestra otra vez que este documento es del departamento administrativo de seguridad DAS república de colombia y seguimos con la 34 y viene la operación amazonas escuchen objetivo general cuando digo escuchen lo digo en el mayor respeto promover acciones en beneficio del estado para las elecciones del año 2006 cualquier era pues claro en beneficio del estado está clarísimo y las agencias de inteligencia tienen que mirar para que eso se cuide yo podría haber entendido así al deprimerazo pero sigamos viendo dice debajo partidos políticos opositores al estado partidos políticos opositores al estado ahí ya cambia el panorama al gobierno porque al estado no los partidos políticos hacen parte de toda esa estructura de todas las posibilidades en una democracia ahí ya cambia pero miremos debajo corte constitucional ¿por qué? porque la corte en ese momento tenía la decisión de si permitía o no permitía la reelección otra vez aquí se está mostrando claramente como el DAS se puso al servicio de la reelección ordenando acciones contra la oposición y contra la corte constitucional que tenía que definir ese tema se reafirma más adelante veamos 35 partidos políticos de opositores y ahí está frente social y político Carlos Gaviria Díaz y dice crear vínculos con la ONT Farc crearle vínculos al maestro con la ONT Farc para hacer realidad el discurso del presidente que Carlos Gaviria sería auxiliador o servil de la guerrilla partido liberal colombiano vía Córdoba crearle vínculos con las autodefensas unidas de Colombia crearle vínculos desde cuando eso es una actividad propia a mí que no me vengan a decir por eso yo hablo aquí las chuzadas fue lo más poquito que ocurrió el tema es extremadamente más grave polo democrático alternativo y ahí está Gustavo Petro Antonio Navarro Wilson Borja otra vez mencionados coincidencialmente estos blancos estos partidos son los mismos que fueron señalados por el presidente de forma reiterada y bajo las mismas acusaciones y en el ámbito de la búsqueda de la reelección veamos la siguiente 36 corte constitucional está la lista de magistrados dice Jaime Córdoba Triviño Humberto Sierra Araujo Rentería Clara Inés Vargas y Alfredo Beltrán Sierra y abajo dentro de las estrategias o dentro de las actividades o acciones a desarrollar dice desprestigio presión sabotaje presión desprestigio sabotaje ¿contra quién? pues contra la corte y contra ellos ese es un documento del DAS hace parte del PowerPoint que estoy presentando eran los magistrados contra la reacción creo si esto no está mostrando qué hacía el DAS y al servicio de quién estaba y para qué estaba si realmente era para el servicio del ejército del fortalecimiento de un estado social de derecho democrático de derecho 37 está la relación de magistrados y titula posturas de la corte constitucional frente a la reelección y arriba dice presidente a manuscrito o sea eso quería decir que el documento tenía que ir a manos del presidente lo digo porque centenares de folios aparece José Miguel Narváez o Valle o sea para quien tenía a Rodolfo a quien tenía que estar dirigido pero lo que quiero resaltar es aquí cómo el DAS se ocupó de esta situación eso no le corresponde al DAS a ninguna agencia de inteligencia ¿qué tal las agencias de inteligencia en esas? 38 por lo menos en un país democrático desde una concepción democrática desde una concepción antidemocrática cualquier cosa puede caber 38 guerra política operación imprenta estrategias objetivo impedir la edición de libros EA les voy a contar qué quiere decir EA porque eso lo dicen muchos folios porque resulta que esos libros EA se repartían cada año en todas las capitales del país y cada año se ordenaba al DAS hacer seguimiento a esos lanzamientos mirar quién hablaba quién escribía qué decía quiénes iban pero más se ordenó hasta el robo del camión que llevaba y de hacerle sabotaje a la imprenta pero eso lo vemos más luego pues esta pues esta de hecho es la operación imprenta impedir la edición de libros EA significa embruja autoritario recuerden ustedes que las organizaciones de derechos humanos en su conjunto presentábamos informes anuales a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional y al propio Estado colombiano sobre lo que nosotros considerábamos estaba ocurriendo en materia de derechos humanos con propuestas con estudios serios 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 no calumnias como nos acusan pues bien miren qué curioso recuerden ustedes que el primer lanzamiento del embrujo autoritario provocó la ira profunda del presidente de la república que justamente se desahogó el 8 de septiembre de 2013 en el discurso que presentamos aquí para comenzar mi intervención porque acaba de conocer el lanzamiento del primer embrujo autoritario y claro que por supuesto ese libro contenía denuncias sobre violaciones de derechos humanos y profundas críticas en esas materias ese no es papel de las organizaciones de derechos humanos no puede ser otro y serio un estudio serio como lo fueron todos y dice sabotaje y presión servicios públicos quién sabe qué querría decir eso y yo no encuentro cuál el parangón ahí sí ya me rajan en lo que fueron las pero los otros camiones de distribución hay un documento que dice que hay que caerle a los camiones de distribución entonces ya queda claro amenazas acudir a las amenazas y a la guerra jurídica o sea judicializaciones y demás y ustedes encontrarán abundante información de cómo los lanzamientos de los embrujos autoritarios fue una tarea primordial del DAS 39 guerra política otra vez aquí y volvemos a hablar de la operación imprenta siguiente 39 bueno en ese en este que no me ha aparecido en pantalla encontramos ahora sí ahí en amarillito dice esto caso imprenta estamos hablando de las ediciones Antropos Limitada ediciones Antropos Limitada editaba muchas obras de defensoras defensores de derechos humanos de organizaciones entre ellas el embrujo autoritario y dice comillas contrarrestar el impacto negativo en la población para conservar el actual grado de aceptabilidad del actual mandatario es que tal eso sobre todo a portas del proceso electoral mire que no es mentira lo que yo vengo diciendo de la reelección y no son simples deducciones está clarito a portas del proceso electoral de llegar a aprobarse la reelección para más exactitud 40 operación Halloween concientizar a la población sobre la realidad de la ideología comunista vuelve y juega doctrina de seguridad nacional comunismo etc estrategias el desprestigio ahora entenderán porque esos infames esos infames ataques contra opositores periodistas organizaciones de derechos humanos sindicalistas está clarísimo desprestigio la misma tarea que hacía el presidente en sus discursos y alocuciones públicas está aquí reflejada acción publicación de 10.000 libros muchos libros se publicaron muchas actividades aparecen relacionadas y también en el DAS para contrarrestar lo que las organizaciones defensoras de derechos humanos decían y a mí me parece correcto que un estado produzca información distinta las cifras muestras no son las de las ONGs son estas otras pero hágalo oficialmente hágalo como estado pero no valiéndose de actividad por debajo de la mesa creando organizaciones de derechos humanos que firmaran esas declaraciones o esos libros o esas publicaciones o esas denuncias como ya lo voy a mostrar pero además la pretensión obviamente de esas publicaciones no solamente es contrarrestar una información sino desprestigiar a las organizaciones como está aquí dicho no lo digo yo está en el documento Operación Arauca 41 objetivo establecer vinculación entre Cajar Cajar es colectivo de abogados y alberra estrepo nosotros nosotras estamos muchas compañeras allí en esta institución establecer vínculos entre Cajar y el ELN entonces fíjense a veces FARC a veces ELN aquí era un revuelto espantoso lo importante es desprestigiar acción intercambio de mensajes con cabecillas del ELN el cual será encontrado durante un allanamiento clarísimo un sabotaje al Cajar nos iban a hacer un montaje judicial y después entendimos y esto tampoco lo sabe todo el mundo ahora lo va a saber es que en una oportunidad junto a la fotocopiadora encontramos nosotros varias cartillas de varias cartillas insurrección son del ELN del mismo número junto a nuestra entre escondido entre un poco de papeles en la fotocopiadora alguien los encontró nos lo pasó pegamos el grito en el cielo los abogados y abogadas del colectivo dijimos ¿quién trajo esto? ¿quién lo trajo? siempre permanentemente hay más de 50 personas en el colectivo de abogados más todas las personas que nos visitan ¿quién lo trajo? y no apareció dueño lo destruimos y lo votamos pero quedamos preocupados aquí está la explicación seguramente eso iba a ser el montaje eso si se agrega lo siguiente el colectivo de abogados tuvo gente infiltrada por el DAS está en el expediente fuentes con acceso directo al blanco así se lee y funcionarios del DAS me han dicho que eso significa gente infiltrada bien porque eran miembros del DAS infiltrados o personas que se prestaron para ser infiltrados del DAS informantes así que ¿quién llevó esas cartillas? ¿por qué no hubo el montaje? porque nos dimos cuenta hicimos el escándalo dentro de la oficina fracasó esa tarea tuvieron éxito muchas otras como de crear terror zozobra angustia miedo en nuestras familias en nuestros hijos en nuestros padres nuestras esposas llanto todo eso sí lo lograron y crearnos desconfianzas y sentirnos más vulnerables y sentir miedo eso sí lo lograron sigamos esta persecución traspasó fronteras no fue solamente en Colombia fue en todo el planeta donde iban las ONGs donde iban los sindicalistas donde iban los miembros de la oposición donde hay organizaciones de derechos humanos internacionales aquí no se salvó Human Rights Watch no se salvó brigadas internacionales de paz no se salvaron muchas organizaciones amnistía internacional y no las menciono todas por razones de tiempo y por supuesto no se salvó las Naciones Unidas ni el Parlamento Europeo ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre eso se referirá seguramente otra declaración distinta a la mía con más detalle con decirles que la Comisión y la Corte Interamericana fueron vistas como escenarios de guerra jurídica ¿qué tal? no el ejercicio de un derecho de los ciudadanos de acudir a la justicia internacional justicia internacional a la que se ha comprometido el Estado colombiano a respetar es un compromiso es una obligación internacional del Estado mostrándola como escenario de guerra jurídica y que había que neutralizar la influencia en el sistema interamericano y ahí dice estrategias de prestigio y sabotaje hacer alianza con el con el servicio de inteligencia extranjero o sea con Costa Rica y recuerden ustedes que al periodista D.G. Manuelson hubo una orden o un mensaje a las agencias de inteligencia y autoridades de Costa Rica para decirle que él era un terrorista que iba en el avión y que era de tal manera y se ordenó borrarle la información de su computador con un imán y dice comunicados denuncia páginas web y guerra jurídica nuevamente y por eso les adelanto se ordenó crear un equipo de abogados en el sistema interamericano dizque colectivo de abogados Simón Bolívar para contrarrestar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos en el sistema interamericano por supuesto que el Estado tiene derecho a defenderse por supuesto que tiene derecho a tener excelentes juristas no solamente el derecho es la obligación de tenerlo pero aquí era con fines de desprestigio y de otra naturaleza y sabe quién era uno de los asesores según lo reposa en el documento José Miguel Narváez y sabe quién era el otro bueno es uno de los funcionarios que litiga también ante el sistema interamericano por parte del Estado colombiano se me va y se me escapa en este momento el nombre lo lamento mucho bueno es muy conocido ya seguimos 43 operación Europa objetivo neutralizar la influencia en el sistema jurídico europeo comisión de derechos humanos del parlamento europeo oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU gobiernos nacionales el DAS desarrolló inteligencia a todas estas organizaciones por ejemplo la oficina de derechos humanos aquí en Colombia abundan las fotografías y los seguimientos a los funcionarios de las Naciones Unidas hubo órdenes de obtener información de los eurodiputados europarlamentarios quiero decir hasta fotografías de parlamentarios europeos y diciendo cuál es el perfil de cada uno de estos parlamentarios europeos y por eso en los discursos del presidente habla de los gobiernos de la Unión Europea que les da la plata a esas ONGs aquí está una consonancia innegable y como si eso fuera poco mandaron allí a un embajador comillas embajador Germán Villalba su nombre hoy responsable confeso confeso de haber perseguido en Europa a sindicalistas defensores organizaciones de derechos humanos colombianas y extranjeras y que entre otras cosas por todo eso es que también hay procesos penales en Madrid en Bélgica se me escapa en algún otro lugar quizá contra funcionarios del DAS procesos internacionales en ese sentido o en escenarios tribunales extranjeros quiero decir regaron informantes por Europa y les pagaban cuánta platica gastaron ahí aparecían luego nuestras visitas con quienes nuestras agendas nuestro récord de agenda que nos entrevistamos con los parlamentarios con el Ministerio de Relaciones Exteriores con organizaciones eso era lo que íbamos a hacer y eso anotaban y por supuesto anotaban otras cositas que no correspondían a la verdad seguimos operación internet objetivo generar controversia acerca o en torno a las ONGs generar controversia frente o acerca a las ONGs acción emisión de comunicados a través de la creación de las páginas Corporación Verdad y Justicia y Servicio Colombiano de Información y Estadística para la Prevención del Conflicto me voy a detener porque es muy interesante esto está claro que uno de los propósitos fundamentales de la guerra política es desprestigiar a las organizaciones y a los opositores entonces había que generar controversia alrededor de las ONGs hay muchos comunicados y publicaciones firmados por la Corporación Verdad y Justicia ¿qué le das ahí en el DAS? ahí está el Servicio Colombiano de Información y Estadística para la Aparección del Conflicto también firma todos los documentos de desprestigio contra la comunidad Unidad de Paz de San José de Apartado contra el Colectivo de Abogados contra la Comisión Colombiana de Juristas por ejemplo esta de Verdad y Justicia realizó algunas acciones urgentes para desprestigiar a las ONGs pero también hicieron una que se llamó Frente Social por la Paz que no está mencionada pero aquí pero que es figura en un cuaderno abundante información el 64 si no estoy mal anexo abundante información de propaganda contra el Movimiento Nacional de Víctimas contra el MOVICE es su sigla Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado mostrando y desprestigiando a las víctimas negándolas hubo incluso agresión hacia algunas de las personas que llegaron a ese evento y ahí figuran las chapolas los volantes que hacían firmado por el Frente Social por la Paz que hoy se sabe también fue del DAS y que se sabe elaboró el video contra Norman Morris y el padre Javier Giraldo y la doctora Gloria Cuartas o sea eso es lo que llaman ellos guerra psicológica u operaciones psicológicas elaboración de videos ¿para qué? para ver si mostraban a la opinión pública lo mismo que el presidente decía que eran estas personas porque además se atacó a las víctimas se atacó a la organización de víctimas en todo el periodo presidencial desde su más alta estructura y también a través de sus agencias de inteligencia operaciones extranjeros neutralizar la acción de ciudadanos extranjeros que atenten contra la seguridad del estado estrategias investigaciones operativas es prestigio y presión deportación comunicados y denuncias y en algún otro documento dice que no renovando su su estadía su permiso de estadía y ni se diga las operaciones para que no nos renovaran la visa aquí el expresidente dijo en su versión libre que Norman Murray le había echado la culpa a él porque no le renovaron la visa y es que esa tareita está en la lista del DAS pero él hablará seguramente del tema Transmilenio siguiente 46 y estoy terminando Objetivo General Neutralizar las acciones desestabilizadoras de las ONGs en Colombia y el mundo ¡OJO! por eso digo que en Transmilenio después cupimos todos Transmilenio Neutralizar las acciones desestabilizadoras de las ONGs en Colombia y el mundo aquí hubo unos respetos siquiera por la territorialidad por la soberanía de otros estados ni siquiera eso se respetó Objetivo específico establecer vínculos con organizaciones narcoterroristas en busca de la judicialización otra vez los montajes judiciales como uno de los objetivos otra vez aquí queda claro el objetivo uno de los objetivos centrales fue neutralizar a las organizaciones de derechos humanos de Colombia y del mundo está clarísimo eso no es propio de una acción de inteligencia de ninguna de ninguna entidad del Estado ya expliqué de dónde viene en la 47 el nombre de Transmilenio luego viene el A48 que habla de la guerra política 48 por favor y allí aparecen que el DAS creo dice operaciones de inteligencia creación de ONGs de derecha que sirva para atacar a las ONGs de izquierda oigan y las crearon y aparecen los documentos creación de ONGs de izquierda que permite infiltrar a las ONGs de igual tendencia y yo le agrego debajo ese agregado mío pero ya lo vimos atrás que está en las mismas que efectivamente se crearon esas organizaciones clarísimo atacar destruir neutralizar 49 guerra política aquí dice seguimiento a organizaciones y personas de tendencia opositora frente a la política gubernamental con el fin de restringir o neutralizar su accionar por favor oponerse a las políticas gubernamentales es un derecho es una garantía de una democracia total que esto terrible guerra política 50 aquí 50 simplemente ya es algo que yo mencioné de lo del fantasma y como en los documentos del DAS me llaman fantasma no solamente me dijo fantasma Uribe perdón el expresidente Álvaro Uribe Vélez en Europa sino que en estos documentos aparece claramente ahí dice Reinaldo no alcanzo a leer pero es como gestor del chaboteo de la visita en Europa el presidente Uribe y entre paréntesis termina con la palabra fantasma pero hay otro documento donde aparece mi fotografía y esta mano fantasma que curioso que eso se llame fantasma tal y como el presidente Uribe me llamó y que curioso que la carpeta contra contra Juanman Morris y la operación contra Juanman Morris se llame se llame Puerto Asís que también tiene que ver con el presidente ya lo explicará él supongo luego voy a terminar muy rápidamente con el folio 51 siguiente donde hay expresa referencia al presidente de la república o de entrega de información al presidente de la república en los folios encontrados en el DAS hay relación a los cuadernos y los folios donde se encuentra pero entre otras cosas rápidamente dice habla sobre sobre la alianza sobre sobre le ponen en conocimiento al presidente artículos sobre la alianza del DAS y paramilitarismo desde 2005 le ponen en conocimiento sobre el tema de chuzadas el tema de la reelección presidencial dando la información sobre sobre obstáculos a ese tema de la reelección sobre los libros críticos a las políticas del gobierno sobre la persecución a ONG bueno en fin en la 52 incluso dice difundir su contenido al presidente de la república y ministro del interior para que conozcan la posición adversa del asesor frente a las políticas gubernamentales ¿qué pasa? el señor Mario Gómez aspiraba a un cargo importante en el estado colombiano el señor Mario Gómez dijo que el presidente de la república debía retractarse de los ataques hacia el colectivo de abogados que él no conocía cómo funcionaban las ONG y esto se lo informa al DAS al presidente de la república para que no lo nombren en el cargo yo no sé si en todo caso nunca lo nombraron en un cargo de esos bueno folio 53 difundir al presidente el contenido al señor presidente de la república para que decida la estrategia pertinente que neutralice las intenciones desestabilizadoras y aquí se refiere al conflicto que había en Cali el ejercicio de la defensa del patrimonio público desde los sindicatos lo llaman perturbador lo criminalizan lo persiguen y eso dirigido la información era inteligencia estratégica y aquí claramente dirigido al presidente después sigue hablar sobre una tutela que le puso la comisión colombiana y también el colectivo de abogados por los ataques sistemáticos y generalizados a los defensores de derechos humanos entonces el DAS lo está advirtiendo sobre esa situación y aprovechándose de una llamada telefónica interceptada que el otro que se dice cuáles interceptaciones dónde están las pruebas pues no conocen el expediente cuadernos 4 y 5 abundan terriblemente pero en todos los cuadernos en los 30 mil o no 40 mil o no sé cuántos folios que tenga hay interceptación de correos electrónicos registro de las llamadas y demás también se ordenó en la 55 tengo una orden de aparece una orden de abrir una carpeta de todo lo que tenía que ver con el presidente y termino con las siguientes conclusiones o coincidencias mi intervención cinco minutos o menos bueno había uno esta persecución del presidente si de pronto abrimos las 56 antes de ir a las conclusiones esa persecución del presidente hacia el colectivo de abogados en particular no terminó no terminó con con la dejada del cargo como presidente sino que ha seguido y como expresidente cada rato ataca al colectivo de abogados y sobre todo aprovechándose de un instrumento que hoy es muy moderno y el cual no tenemos barricada para ello los twitter o los twitter ahí están el mismo cuento del discurso inicial contra el colectivo y claro el colectivo de abogados tiene procesos muy importantes en este país hemos logrado que la justicia internacional también esclarezca crímenes y que establezca la responsabilidad del estado colombiano y en el caso del presidente Uribe pues somos parte civil en muchos de los casos donde sus funcionarios están presos o respondiendo penalmente pero también somos los abogados defensores de las personas que el presidente Uribe atacaba Iván Cepeda Holman Morris la senadora Piedad Córdoba Wilson Borja entre muchos otros y ahí están los ataques eso no es un delito lo que nosotros estamos haciendo no es un delito es un derecho conclusiones o coincidencias estamos redondeando unas ideas generales la política de defensa y seguridad democrática constituyó la guía ideológica en la que se sustentó la criminal persecución por parte repito la política de la defensa y seguridad democrática constituyó la guía ideológica en la que se sustentó la criminal persecución por parte del DAS y otras agencias de inteligencia y ya dijimos por qué y mostramos documentos la inteligencia estratégica tuvo como propósito neutralizar a las organizaciones derechos humanos magistrados periodistas y opositores políticos en beneficio a los intereses del presidente que no del Estado que es distinto estoy resumiendo estoy concluyendo lo que está mostrado por eso ya no voy a donde en argumentos ya está dicho seguimos con las conclusiones está demostrado a través de documentos y de numerosas declaraciones de funcionarios del DAS que toda inteligencia denominada estratégica tenía como destinatario final al presidente de la República tanto los discursos presidenciales como los documentos del DAS revelan una expresa y abierta ideología anticomunista y antidemocrática que es contraria a los fundamentos de los derechos humanos y de cualquier democracia los encargados de dirigir la persecución fueron personas de la entera y absoluta confianza del entonces presidente de la República los blancos u objetivos de la persecución del DAS coinciden con las organizaciones y personas atacadas de manera sistemática por el entonces presidente de la República es importante los temas de mayor interés del entonces presidente que no necesariamente del Estado son los mismos que fueron blanco de labores de inteligencia ilegales por parte del DAS los sistemáticos ataques presidenciales a los derechos humanos y contra quienes lo promueven fueron materializados en labores de inteligencia ilegales por parte del DAS y aquí tenemos los temas derechos humanos TLC plan Colombia reelección sistema interamericano corte penal internacional etcétera conclusiones más conclusiones los países que fueron objeto de labores ilegales de inteligencia fueron los mismos que fueron reiteradamente mencionados en discursos presidenciales son numerosos los folios que reposan en el extenso expediente que hacen referencia directa a la responsabilidad presidencial en las acciones desarrolladas por el DAS es decir hay funcionarios que dicen que todas esas labores era porque venían órdenes de presidencia eso abunda en ese expediente pero además porque ya aquí hemos visto también cómo cómo se puede concluir estas situaciones y funcionarios que están siendo procesados repito lo han reconocido y algunos que ya han sido condenados para concluir aquí se dieron crímenes distintos y más graves que la sola la sola interceptación de comunicaciones nosotros hemos venido reclamándole a la justicia colombiana y este escenario hace parte de esa justicia colombiana que se ocupe de investigar crímenes de lesa humanidad porque esta sistemática y generalizada persecución contra la población civil constituye crimen de lesa humanidad y en el estatuto de Roma existe el crimen de política el crimen de persecución política y aquí claramente hay un crimen de persecución política como no figura en el código penal colombiano solicito que esta comisión le pida a la fiscalía de la corte penal internacional que se ocupe de esta materia muchas gracias estoy dispuesto a sus preguntas bueno siendo las 11 y 55 de la mañana es decir después de una hora y 55 minutos en que se le ha escuchado al declarante sin interrupciones salvo para requerir que presente los documentos o los aporte oportunamente para que hagan parte del expediente que la presentación señores auxiliares de la comisión haga parte y quede aquí en nuestro expediente y también con la manifestación para que los testigos que estaban presentes se retiraran pues dejo constancia que se le ha escuchado de la manera amplia como usted lo requirió con todas las garantías del caso procedemos entonces a darle la palabra a los sujetos procesales por si tienen a bien hacer preguntas al testigo sobre el particular solicitándoles que nos refiramos por supuesto a los hechos que son materia de investigación doctor Yair Acuña quiere igualmente hacer una precisión gracias doctor Carlos Eduard para primero para que por secretaría se deje constancia de la hora de llegada del doctor Lombana si el doctor Lombana se hizo presente a las 11 y 18 minutos de la mañana doctor Lombana levante por favor gracias doctor Acuña quisiera dejar una constancia de protesta de parte de esta defensa sobre la manera como no llegó ninguna citación del cambio de esta diligencia de pronto es un error mío y si es así lo verifico doctor Yair y lo reconozco pero a ustedes les consta que yo siempre he asistido puntualmente a todas las diligencias pero entiendo que salió la citación de la comisión desde agosto si salió pero a mi oficina nunca llegó doctor Yair quería dejar esa constancia muchas gracias señor secretario perdónenme doctor Carlos Eduard si se deja constancia que por franquicia se envió el 29 de agosto al doctor Jaime Lombana lo mismo lo mismo que al doctor Álvaro Uribe el mismo 29 y el día de ayer el 30 de agosto personalmente el doctor Jaime Granados su suplente personalmente recibió la comunicación lo mismo que el día de ayer vino la asistente de la oficina del doctor Jaime Granados y llevó el expediente y dejó la citación y llevó conforme doctor Yair Acuña queda satisfecho doctor Lombana con la precisión lo voy a revisar porque esa citación no me cabe la menor duda que salió y le creo a la seriedad el doctor el señor secretario pero les pido que me crea a mi oficina no llegó esa constancia gracias por favor señor secretario verifique la información para que eventualmente este tipo de cosas si han sucedido no vuelvan a suceder por desfortuna yo no me hablo mucho con el doctor Granados entonces creo que es un error de la defensa pero por esa razón creo que no me enteré de hoy gracias doctor para nuevamente dejar la constancia para que por favor la exposición que usted acaba de realizar la deje como hacedor parte del expediente pero además todo lo que se ha dicho con apartes extraídos de diversas declaraciones indagatorias diversos documentos puedan ser aportados en un término con la venia del señor doctor Carlos Eduardo Osorio en un término no superior a ocho días todos los documentos completos para hacer un análisis de forma contextualizada de cada uno de ellos gracias doctor Carlos Eduardo así será sí representante le damos el uso de la palabra al representante del ministerio público muchas gracias señor declarante dígale a la honorable comisión si sufrió acciones o hechos contra sus libertades civiles o políticas usted en concreto y si cabe atribuirlas al aquí procesado sí señor funcionario del ministerio público del ministerio público verdad fui objeto directo de ataques del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez en primer lugar porque hizo ataques directos al colectivo de abogados Salvear Restrepo y hago parte de ese colectivo profesional de defensa de derechos humanos aquí presentamos luego del discurso otra locución en blanco y negro donde precisamente el presidente nombraba de forma concreta específica al colectivo de abogados Salvear Restrepo entonces de hecho todo el conglomerado que hacemos parte trabajadoras y trabajadores del colectivo de abogados Salvear Restrepo somos víctimas directas de esos señalamientos del presidente cuando lo era incluso eso fue lo que nos obligó a presentar una tutela tutela que finalmente no fue objeto de la revisión pero sí fue una invitación que hizo en todo caso la Corte Constitucional a que las altas autoridades respetaran a los defensores de derechos humanos y no pronunciaran discursos o alocuciones en contra de su actividad ni contra ellos entonces y también la Comisión Colombiana de Herodistas expuso una tutela por las reiteradas ataques del presidente a las ONGs pero siguiendo ya en lo personal estrictamente bueno estrictamente personal no sigue siendo los ataques en mi condición de miembro del colectivo de abogados referí yo en mi intervención que en Estrasburgo el presidente dijo que había un abogado del colectivo de una ONG del colectivo de abogados que deambulaba como un fantasma por el Parlamento Europeo el único abogado del colectivo de abogados que estaba en Estrasburgo en el Parlamento Europeo era yo eso en derecho penal se llama una persona determinable y tan determinable fui que yo les refería acá que los propios funcionarios del Estado colombiano del gobierno de Álvaro Uribe Vélez me decían en tono de mofa Gasparín por el término de fantasma entonces ese es un ejemplo concreto pero ya acciones también a través del DAS contra mí numerosísimas giras internacionales establecimiento en mis agendas con quienes me reunía con quienes no seguimiento en otras ciudades del país cuando entraba y salía del aeropuerto fotografías la casa de mis padres no quería hablar de esto fue objeto para no personalizar la situación fue objeto de vigilancias por varias semanas con informes diarios entregados por el DAS un niño hijastro mi hermana que estudiaba en el colegio piloto lo seguían y lo filmaban y lo fotografiaban del colegio y del colegio a la casa y así ocurrió también con varios niños y niñas de abogados del colectivo de abogados y para el caso que estoy comentando ese niño llegaba aterrado a decir que había hombres raros que le tomaban fotos y lo filmaban mi hermana le decía en tono me ofa porque ellos tienen muy pocas posibilidades económicas mi hermana le decía ay debe ser que están cuidando deben ser que nos están estudiando para algún secuestro por la plata que tenemos no le creyó al niño porque era increíble esperar que un niño fuera perseguido y hoy encontramos en el DAS esos documentos entonces mi papá mi mamá mi hermano su figura sus fotografías amenazas frente a la residencia con explosivos con leyenda de explosivos figuran en los documentos del DAS también los seguimientos a él a mi hermana activista sindical de la asociación distrital de educadores a mi esposa seguimiento por la ciudad en el transporte público en los centros comerciales ella llegaba angustiada llorando diciéndome lo que estaba pasando diciéndome que era mi culpa por los trabajos que yo hacía de derechos humanos yo sabía que era por eso porque no había ningún otro motivo yo le decía sí eso es inteligencia en el 2009 luego ya conocemos el expediente y encontramos justamente esa persecución y ese seguimiento que se le hicieron a mi esposa entonces abundante así como ataques directos del señor presidente entonces como del DAS siguiendo las políticas gubernamentales muchas gracias usted ha referido la reunión del Parlamento Europeo en Estrasburgo hacia comienzos del año 2004 dígale a la comisión si con anterioridad a esa presencia suya en el Parlamento Europeo la ONG de la que usted hace parte ya había pronunciado dijéramos críticas a la labor del presidente de entonces ante esa instancia y por supuesto claro siempre como organización de derechos humanos hemos asumido casos de derechos humanos y por supuesto que hemos asumido casos de ese gobierno y también firmamos documentos que presentamos conjuntamente con otras organizaciones de derechos humanos referí yo en mi intervención que precisamente el primer embrujo autoritario se dio para o se daba para los días del discurso de septiembre de 2003 entonces sí claro y por supuesto el colectivo de abogados históricamente ha sido perseguido durante sus 35 años de existencia con algunos altos y bajos pero indudablemente no conocemos tan tamaña persecución criminal como la que se dio durante esos 8 años por parte de las agencias de inteligencia a instancias de las políticas gubernamentales muchas gracias muchas gracias doctor Villara muchas gracias honorables representantes se le agradece al representante del ministerio público le vamos a dar la palabra al doctor Luis Guillermo Pérez Casas si tiene alguna pregunta para hacerle al testigo muchas gracias honorables representantes antes de formularle las inquietudes que tengo para el doctor Villalba he recibido una petición escrita de mis colegas Soraya Gutiérrez y yo Mario Ortegón dado que pues tenían que haber declarado ya en el curso de la mañana y como tienen obligaciones esta tarde para que se reformule en otro momento la citación para que ellas declaren están dispuestas a venir pero que se haga en otra en otra oportunidad dado que en la tarde pues ya hay personas que han sido citadas a partir de las dos el magistrado César Julio Valencia Copete Lan Cepeda y otros sobre ese particular en breves minutos nos pondremos de acuerdo con el doctor Yair Acuña y tomaremos una decisión sobre el particular dejando constancia que si solo si se aplaza es por la solicitud que se hace y no por una situación distinta o atribuible a la comisión señor representante doctor Luis Guillermo Pérez Casas no pero el doctor Pérez Casas tiene el uso de la palabra por si quiere interrogar al testigo Muy amable doctor Eduardo Osorio si quisiera preguntarle al doctor Reinaldo Villalba Vargas si en torno a esta labor de inteligencia del Estado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se abrió alguna investigación judicial en contra del colectivo de abogados José Alvear Restrepo por sus presuntos nexos con las FAR o por sus presuntos nexos con el Ejército de Liberación Nacional Que yo tenga conocimiento ninguna investigación se abrió por esos presuntos nexos aunque a la Fiscalía han llegado este tipo de documentos y que intentan seguramente una judicialización arbitraria contra el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y de hecho es lo que me pregunto ¿cómo es que después de estos ocho años de persecución milimétrica ¿dónde está la prueba de esas vinculaciones del colectivo de abogados con organizaciones al margen de la ley y concretamente con las guerrillas? Entonces pero aquí hay que aclarar que el objetivo fundamental tampoco ha sido doctor Pérez la judicialización ese fue un objetivo secundario del DAS judicializarnos que si lo intentaron por supuesto y hablé de eso en mi declaración el principal objetivo era destruir al colectivo de abogados era eliminar al colectivo de abogados como organización de derechos humanos y los objetivos está claro neutralizarnos desprestigiarnos acabarnos interrumpir la cooperación impedir que la cooperación llegara que los recursos llegaran cuando eso es un derecho reconocido universalmente que las organizaciones tengan recursos y puedan acceder a los recursos entonces de esa manera contesto doctor Pérez Muchas gracias doctor Villalba otra pregunta en el mismo sentido ¿encontró usted alguna petición de los integrantes del DAS de desarrollar operaciones de inteligencia de interceptación de comunicaciones sobre el colectivo de abogados o sus integrantes respetando la legalidad solicitando alguna autoridad judicial ¿encontró usted ese tipo de solicitud en las distintas investigaciones en curso por los hechos irregulares del DAS? No encontré doctor Pérez ninguna solicitud para hacer interceptaciones de nuestras comunicaciones obedeciendo los dictados de la ley pero sí sé decir que la interceptación de comunicaciones hacia los integrantes del colectivo de abogados trabajadoras trabajadores abogados y demás la periodista se hizo de una forma sistemática generalizada abundante y reposa en los expedientes pero asimismo tampoco encontré que alguna vez el DAS le haya dado la información a la fiscalía diciendo mire aquí encontramos esta investigación tampoco lo hizo aquí claramente que el objetivo repito con todo esto las interceptaciones y todas estas conductas fue eliminarnos como organización de derechos humanos otra pregunta para el doctor Villalba cuente por favor a esta audiencia si se desarrollaron estrategias y actividades desde el DAS para privar al colectivo de abogados y albergar estrepo de financiación por parte de la cooperación internacional sí reposan numerosos documentos que indican la necesidad de impedir el acceso a los recursos de la cooperación internacional y de los gobiernos de parte del colectivo de abogados y por supuesto de otras organizaciones de derechos humanos puede ejemplificar el caso de una orden de inteligencia que se dio por parte del DAS hacia una agencia de cooperación que se llama Broderick Dahlen y que nos financiaba en el momento y tenía como tarea identificar quienes eran los miembros de la Unión Europea que determinaban la financiación de los recursos para las organizaciones colombianas y en ese sentido también hay varias tareas que aparecen en el expediente que tienen que ver con limitar los recursos con la reunión de Londres y todas estas situaciones que han ocurrido y de hecho eso fue otro de los ataques que no es propio de una actividad de una agencia de inteligencia ni de un Estado que lo que tiene es que proteger a las organizaciones de derechos humanos y facilitarles el acceso a los recursos perdón a los recursos eso es doctrina jurisprudencia internacional o sea el acceso a los recursos es un derecho otra pregunta para el doctor Villalba en el mismo sentido de esa persecución usted mencionó usted mencionó que se encontraron órdenes de trabajo para privar de la visa algunas víctimas del DAS para que no pudieran viajar hacia los Estados Unidos ¿qué otro tipo de órdenes se encontró en el DAS para impedir viajes de integrantes del colectivo de abogados José Alvear Restripo hacia el exterior? Bueno si en efecto recuerdo yo los casos de impedir la visa en el caso del periodista Holman Morris que supongo él se referirá al tema en el caso de nuestro colega el colectivo de abogados Alirio Uribe Muñoz y recuerdo mucho que una abogada nuestra de nombre Diana Teresa Sierra iba a viajar a una asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional entonces en la oficina recibimos llamadas de la agencia de viajes diciendo que hombres extraños y que al parecer habían sido del DAS estaban preguntando por el nombre de la persona que viajaba y por el itinerario de su viaje enseguida también del aeropuerto El Dorado recibimos otra llamada que nos informaba sobre unas gestiones y preguntas y averiguaciones extrañas que se estaban haciendo en relación a la salida de esta abogada a Europa concretamente repito a la reunión de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional Esta abogada entró en pánico y no para menos dijo qué sé yo si en la maleta me van a meter algo y después dicen que yo llevaba eso o lo que sea yo ya no viajo nosotros comprendimos perfectamente su estado emocional también sufrimos un shock colectivo por esa situación quiero decir es una angustia de una abogada que se le impide un viaje en el ejercicio de su calidad defensora de derechos humanos y que necesariamente tiene que trascender al colectivo humano que le acompaña laboral ahora que se conocen estos forios del DAS doctor Pérez encuentro que efectivamente el DAS fue el que realizó todas estas actividades para sabotear el viaje de nuestra representante a la reunión de Estados Partes de la Corte Penal Internacional ese propósito lo consiguieron neutralizaron y restringieron nuestro accionar como está repetidamente dicho en los forios usted mencionó doctor Villalba que el entonces presidente de la República se refirió en pronunciamientos públicos descalificando la labor de defensores de derechos humanos y sindicalistas tratándoles de apátridas porque en giras en el exterior en particular en los Estados Unidos se oponían a la ratificación del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia manifieste usted que defensores de derechos humanos en particular y si el colectivo de abogados participó alguien y con qué misión en relación con ese proceso de ratificación del TLC entre Estados Unidos y Colombia como lo sabe el país públicamente la aprobación del TLC duró muchísimo tiempo total que durante todo ese interreno fueron muchísimas las visitas internacionales que se realizaron por sindicatos por sindicalistas y también por defensores de derechos humanos con el ánimo de hacer ver en esos países las inconvenencias en materia de derechos humanos y para la democracia la aprobación de estos tratados y el colectivo de abogados lo hizo con varios abogados sé que Alirio Uribe Muñoz sé que usted doctor Luis Guillermo Pérez Casas lo hice yo y particularmente lo hizo nuestra colega Jessica Hoyos que se ocupa del tema de la unidad sindical en el colectivo de abogados entonces por supuesto que nosotros hicimos esos viajes y que también fueron viajes objeto de esas labores ilegales de inteligencia un momentico quiero decirles que a partir de este momento ya estamos al aire entonces para que muy amable doctor Pinzón por la información quiero que el doctor Rinaldo Villalba explique a esta audiencia cómo está estructurado el colectivo de abogados José Alvear Restrepo usted habló de los 35 años de existencia del colectivo qué áreas tiene el colectivo de abogados y si esas distintas áreas del colectivo tanto a nivel de su trabajo jurídico o de su trabajo de investigación como a nivel administrativo si fueron víctimas de persecución ilegal por parte del DAS el colectivo de abogados es una organización de derechos humanos que a su interior funciona la democracia y de hecho no existe la verticalidad de que el presidente quita, pone y decide sino que la junta directiva decide de conjunto haciendo honor al nombre de colectivo de abogados e igual son rotativos los cargos en segundo lugar nosotros hacemos un trabajo integral en materia de derechos humanos nosotros no solamente trabajamos los derechos económicos perdón civiles y políticos sino también los económicos sociales culturales medio ambiente paz básicamente para ser lo más breve posible nosotros tenemos una área de litigio penal en esa área de litigio penal apoderamos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos las apoderamos frente a los tribunales nacionales pero también acudimos a las instancias internacionales como lo he venido explicando en estas más de dos horas de exposición también tenemos acciones de orden disciplinario buscando que los responsables de violaciones de derechos humanos miembros del Estado sean sancionados disciplinaria y ejemplarmente por sus acciones también tenemos acciones en derechos económicos sociales y culturales acompañamos a comunidades a comunidades indígenas a comunidades afrocolombianas a comunidades campesinas en procura de la reivindicación de sus derechos también tenemos el área internacional el área internacional básicamente se ocupa de adelantar los casos que llevamos ante el sistema interamericano entiéndase Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte Interamericana de Derechos Humanos Comisión Interamericana de Derechos Humanos Organización de Naciones Unidas y sus diferentes grupos de trabajo relatores etcétera y hemos logrado hay que decirlo éxitos importantes en ese litigio donde se ha logrado de una parte establecer la responsabilidad internacional del Estado por graves violaciones a los derechos humanos por ejemplo caso Rochella por ejemplo caso Manuel Cepeda Vargas por ejemplo caso Mapiripan y otros que no menciono por razones de tiempo y de otro lado además de obtener las declaraciones de la responsabilidad del Estado pues le llevamos al país y a la sociedad y a las víctimas particularmente la satisfacción de que por lo menos en algún nivel de verdad y de justicia se alcanzó por los crímenes que cometieron en su contra o contra sus familiares todas las áreas de trabajo del colectivo todas sin excepción fueron objeto de persecución yo les mencionaba yo les mencionaba acá como el trabajo ante la Corte Penal Internacional el trabajo ante el sistema interamericano fue entendido por la presidencia y por el DAS como escenarios de desprestigio del Estado colombiano y no como ejercicio de un derecho y por supuesto fue entendido con el famoso concepto de guerra jurídica donde se quiere hacer entender que la guerra jurídica hace parte de la combinación de las formas de lucha para mostrar que la defensa de los derechos humanos desde el campo jurídico en realidad correspondería a una acción de las guerrillas entonces este esta área internacional fue de las más perseguidas nos perseguían cuando nos reuníamos con los familiares perseguían a los familiares así ocurrió con Rochela así ocurrió con Mapiripán y ha ocurrido con otras pero además de eso nos seguían cuando acudíamos a esas instancias internacionales establecían todas nuestras agendas y fotografías cuando vino la señora Susana Villarán a Colombia y viajó a la ciudad de Valledupar se dieron órdenes expresas de seguir a la señora Susana Villarán que venía en una tarea oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se le persiguió durante toda esa distancia en el país y se dio razón milimétrica de cada una de las reuniones y actividades que ella realizó en desarrollo de su función como integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esa visita también estuvo acompañada pues digamos yo el colectivo de abogados tuvo una abogada que acompañó a la señora Susana Villarán que fue Yomario Ortegón y esto tiene que ver con todo el trabajo que el colectivo hace especialmente con las comunidades indígenas y especialmente con la Sierra Nevada de Santa Marta el área penal pues ni se diga porque es nada menos que la representación de víctimas que nosotros hacemos y también es de las señaladas como guerra jurídica porque no se considera que la labor de representar víctimas en las instancias penales busca la verdad de lo ocurrido y la sanción de los responsables que es una obligación de los estados pero también un derecho de los defensores de derechos humanos y un deber como ya lo mencioné sino que lo muestran como una guerra jurídica y entonces se acusa al colectivo de abogados de sacar del combate contra el terrorismo a los mejores ejemplos de combate contra ese terrorismo para meterlos a una cárcel aquí lo que hay que decir con toda claridad es que la denuncia de violación de derechos humanos y la busca de justicia por violaciones de derechos humanos en lo internacional es una actividad que debe proteger el estado y que no debe perseguir y que quienes favorecen el terrorismo y las violaciones de derechos humanos no son quienes las denuncian y los promueven y que promueven los derechos humanos sino son quienes los cometen y muchísimo más grave cuando esas conductas se cometen contra la población civil a partir del estado que por su naturaleza misma está en la obligación de proteger a la sociedad y a todas las personas doctor Villalba explique por favor a esta audiencia cómo se creó el G3 por qué se ha considerado que el G3 fue una organización ilegal dentro del DAS quiénes crearon el G3 y con qué objetivos bueno el G3 se creó de forma irregular porque los grupos que se crean al interior del DAS tienen que crearse mediante resoluciones como están los demás en segundo lugar la creación irregular no significa que no haya sido conocida por toda la estructura del DAS quiero reiterar que el G3 fue el grupo que se ocupó de los análisis de inteligencia estratégica y ya hemos dicho que esos informes iban directamente al presidente de la república y que los objetivos de esa inteligencia estratégica fuimos los blancos de las acciones de inteligencia el G3 entonces es el producto de una decisión institucional del DAS a instancias de la presidencia de la república y como creadores concretos figuran el doctor Jorge Aulerio Noguera para entonces director del DAS el asesor para entonces y después subdirector José Miguel Narváez el señor Giancarlo Auque según también lo han expresado otros procesados pero de este grupo G3 hicieron parte alrededor de unos 7 o 8 personas pero repito hoy la justicia colombiana ha vinculado a más de 60 personas a más de 50 personas a los procesos penales y y la finalidad de este G3 fue neutralizar a las personas y organizaciones que tenían una tendencia opositoria o crítica frente al Estado y fue eliminar a las organizaciones de derechos humanos tal y conforme lo he expresado y como lo demostré con los documentos que ya presenté durante mi intervención Sí, vas a decir a esta audiencia doctor Villalba ¿cuál ha sido el impacto institucional familiar y personal de esta persecución irregular orquestada desde el DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez? Ya he dicho que que dentro de los propósitos de esta persecución estuvo la de crear un clima de vulnerabilidad y de terror y que justamente cuando sale a la luz pública el escándalo de esta criminal persecución del aparato organizado de poder criminal DAS y conocemos nosotros luego empezamos a conocer todo lo que ocurrió todo lo que penetraron en nuestra vida íntima de nuestros familiares de nuestras niñas de nuestros niños mandándole a la doctora Soberalla una muñeca descapitada descuartizada sintiéndonos que cuando creímos estar solos y tranquilos incluso en el exterior no lo estuvimos sintiendo que se hicieron acciones para romper nuestra unidad familiar que hubo provocación de exilios de salidas temporales del país o de las regiones de defensores de derechos humanos y para el caso concreto del colectivo de abogados que estuvimos también en esa situación eso genera un estado de vulnerabilidad muy grande un estado de angustia enorme un estado de miedo de lo que le pueda pasar a nuestras familias a nosotros mismos a las organizaciones estar sintiendo que un estado en lugar de proteger persigue entonces que aparato criminal más grande que el propio estado persiguiendo de esa manera eso produce unos daños emocionales indescriptibles no les quiero contar lo que cada una de nuestras familias han vivido y lo que hemos vivido nosotros en estos años de terror y por eso es que yo estaba diciendo que aquí se cometieron crímenes de lesa humanidad aquí hubo torturas aquí hubo tortura psicológica concretamente aquí hubo desplazamientos forzados demostrados y por eso digo si la justicia colombiana en cualquiera de sus instancias no se ocupa de estos delitos y todo queda en el término del concierto para delinquir las interceptaciones telefónicas pues allí se cometieron crímenes de la competencia de la corte penal internacional por eso la necesidad de que esta corte se ocupe sobre esos crímenes que la justicia colombiana no se ha querido ocupar entonces porque uno queda insatisfecho en el sentido de que no se está investigando todos los delitos que realmente se cometieron ni a todos los responsables aún gracias Diga doctor Villalba por favor esta audiencia o aclare explique cuáles son las medidas de protección que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ofreció al colectivo de abogados José Alvear Restrepo y precise más cómo ese esquema de protección fue utilizado en contra del propio colectivo de abogados José Alvear Restrepo Quiero aclarar que la protección al colectivo de abogados José Alvear Restrepo o las medidas algunas medidas de protección no nacieron en el gobierno del presidente Uribe sino que venían de gobiernos anteriores es decir que fuera lo de las medidas que teníamos algunos chalecos blindados antibalas nuestros equipos de comunicación avanteles los vehículos de seguridad que nos entregaron ya venían de gobiernos anteriores en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se incrementaron las amenazas las persecuciones las estigmatizaciones y los señalamientos y el colectivo siempre ha sido claro en todos los espacios y frente a todas las autoridades de este país que responsabilizamos directamente al presidente de la República Álvaro Uribe Vélez como máximo responsable de esa persecución y de hecho en varias oportunidades estuvimos a punto de entregar las escasas medidas de protección material que nos habían entregado porque nada sacamos con que nos entreguen algunos elementos materiales de protección si esos elementos materiales de protección se utilizan para perseguirnos los avanteles fueron interceptados y se suponía que eran medidas de protección recientemente en el vehículo de seguridad que todavía nos da el programa de protección y en este gobierno se monitoreó una llamada del doctor Rafael Barrios y su esposa Kimberly Stanton de ciudadanía estadounidense ¿cómo? a través del celular un dispositivo en el carro otro elemento más sofisticado no sabemos eso lo tiene que investigar la fiscalía entonces yo quiero reiterar aquí cómo el programa de protección fue utilizado instrumentalizado para perseguir a las organizaciones defensoras de derechos humanos y en particular al CAJAR es decir al colectivo de abogados José Alvarria Estrepo existen varias órdenes de reclutar a nuestros conductores resulta señores miembros de la comisión que los conductores de los vehículos de seguridad fueron escogidos por nosotros mismos y luego ellos hicieron parte de una nómina del DAS para poder facilitar el pago pero nosotros dejamos claro que ellos no eran funcionarios del DAS y que estaban era única y exclusivamente al servicio de la protección nuestra sin embargo se conocen numerosos casos donde estos conductores fueron reclutados para utilizar el mismo término que usa el DAS para ser informantes es decir para infiltrar a los protegidos en una clara desobediencia a las normas de protección de los derechos humanos que no hay que confundir protección con labores de inteligencia frente al colectivo de abogados tengo el deber moral con nuestros conductores de aclarar que no pudimos saber a ciencia cierta si alguno de ellos efectivamente fue reclutado pero lo que sí está plenamente demostrado en el expediente es que existieron varias órdenes de reclutar nuestros esquemas de seguridad que eran desarmados aclaro y siguen siendo desarmados simplemente eran los conductores y existieron las órdenes estaba diciendo de reclutarlos y sus hojas de vida llegaron al grupo G3 y muchas informaciones de ellos y nuestras del programa de protección que estaban en la oficina de protección que hacían parte del programa de protección del ministerio del interior aparecieron en el G3 es decir que esa información obtenida para protegernos fue utilizada para perseguirnos incluso se trazaron las rutas de desplazamiento de algunos integrantes del colectivo de abogados y estoy seguro señores miembros de la comisión al igual que se lo dije a la comisión interamericana de derechos humanos en su momento esas acciones no eran para ayudarnos para concluir simplemente hay que decir el programa de protección fue utilizado para perseguir a los protegidos igualmente se crearon otros grupos dentro del DAS como el grupo GAME diga a esta audiencia cuál fue la labor específica del grupo GAME y qué impacto tuvo sobre el colectivo de abogados José Alvear Restrepo sobre las víctimas que representa el colectivo de abogados José Alvear Restrepo la información que tenemos al respecto es que el grupo GAME grupo de medios antiterroristas o algo así traduce la sigla se encargaba de hacer tareas de lo que se llamaba inteligencia ofensiva es decir más allá de recoger información y la información que se tiene en el expediente es que este grupo por ejemplo habría sido el responsable de la elaboración del video con el que se quiso mostrar que Holman Morris y el padre Javier Giraldo y la exalcadesa apartado Gloria Cuartas eran integrantes de las FARC y ese video está a nombre de una de las organizaciones de supuestas organizaciones de derechos humanos que se crearon dentro del DAS para atacar a las organizaciones de derechos humanos exactamente el del frente social y político que fue la misma que firmó todos los ataques contra el encuentro nacional de víctimas de crímenes de Estado entonces este grupo hacía las tareas más macabras y ya mencioné yo aquí como la colega Soraya Gutiérrez recibió en su casa una muñeca descuartizada descabezada en un paquete enviado por correo y todos los datos solamente adelanto esto todos los datos de ese paquete coinciden con las actividades de inteligencia que realizó el DAS no hay ninguna duda que esa muñeca le envió el DAS pero por si fuera poco un alto funcionario del DAS el doctor Lagos dijo que esa muñeca había salido del DAS ante autoridad judicial entonces ustedes imagínense lo que es para un grupo de personas y de familias saber que ese tipo de acciones se adelantaron y la destrucción que eso significó la doctora Soraya tuvo que abandonar el país su situación familiar sufrió descalabros que no pudieron remediarse entonces el daño aquí es absolutamente irreparable es muy grande y es un daño ocasionado por el Estado desde el Estado y de sus más altas autoridades y desde sus agencias de inteligencia el doctor Álvaro Uribe Vélez en su versión libre rendido ante esta comisión de investigación manifestó lo siguiente en torno a los directores del DAS dijo el gobierno que presidí para nombrar a los directores del DAS por cuanto es a esta institución a la que le han hecho la mayor cantidad de imputaciones y por supuesto a la presidencia de la República el primer director del DAS fue el doctor Jorge Noguera abogado especializado en derecho público con experiencia laboral en Cormacdalena en la gobernación del Magdalena trabajaba en un alto cargo en la gobernación del Magdalena cuando era gobernador el doctor Juan Carlos Vives yo había conocido al doctor Juan Carlos Vives en el Congreso de la República ha tenido la mejor reputación fue una gobernación sumamente acreditada el doctor Juan Carlos Vives no obstante ser miembro del oficialismo liberal hizo parte del grupo de liberales oficialistas que acompañaron la candidatura del doctor Luis Carlos Galán para mí fue muy importante que el doctor Jorge Noguera hubiera trabajado como hombre de confianza en la gobernación del Magdalena del doctor Juan Carlos Vives también trabajó el doctor Noguera en la sociedad portuaria de Santa Marta y en Puerto de Colombia el doctor Noguera estuvo entre el 16 de agosto del 2002 hasta el 26 de octubre de 2005 conocí la familia del doctor Noguera en Santa Marta algunos de sus hermanos supe de sus padres unos ciudadanos totalmente correctos lo mismo la familia de su señora esposa en la ciudad de Cúcuta tal vez la única ocasión que en mi campaña a la presidencia cuando dormí en una casa de familia lo hice en la casa del doctor Noguera ¿cuál ha sido la relación del colectivo de abogados José Alvear Restrepo con el señor Jorge Noguera desde que fue director del DAS y si el colectivo de abogados José Alvear Restrepo ha actuado en las investigaciones que cursan contra el señor Jorge Noguera bueno decir que en efecto el colectivo de abogados se dio cuenta de la persecución del DAS desde octubre del 2002 así se lo hicimos a ver al vicepresidente Francisco Santos así se lo hicimos a ver al propio señor Noguera incluso a Liri Uribe Muñoz integrante del colectivo de abogados tuvo varias reuniones con el señor Jorge Noguera en relaciones en relación a acciones de inteligencia que nosotros considerábamos venían del DAS y él nos decía que tranquilos que eso era impensable y concretamente acompañó el colega Liri Uribe en varias reuniones por la persecución de que fue objeto de la periodista Claudia Julieta Duque que para entonces estaba realizando trabajos para el colectivo de abogados José Albert Restrepo es decir el doctor Noguera supo a todo momento que el colectivo de abogados ya había captado y se había dado cuenta había detectado los seguimientos del DAS pero él nunca nos hizo caso hablaba amablemente pero no se comprometía nada y las actividades contra el colectivo continuaban incluso otro subdirector denunció a Liri Uribe Muñoz por calumnia por el hecho de haber dicho que en el crimen de Jaime Garzón el DAS había hecho desviación de la investigación lo que confirmó más tarde un juez de la república y ordenó investigar a los funcionarios del DAS luego por aquellas cosas de la vida o porque definitivamente cuando se estaba en medio del crimen era fácilmente previsible que el señor Noguera terminara involucrado en procesos penales el colectivo de abogados empezó a apoderar víctimas por los crímenes del señor Jorge Noguera y el colectivo de abogados a través de Liri Uribe se constituyó como parte civil en el caso en el que finalmente Jorge Noguera fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por su pertenencia con el paramilitarismo por poner al DAS al servicio del paramilitarismo al revés en una conjunción de aparatos organizados de poder de un lado el aparato organizado de poder DAS que desvía su misión institucional y constitucional y se convierte en un aparato criminal y por el otro el aparato criminal de las de las de las autodefensas o mejor llamados de los paramilitares y que en connivencia cometieron crímenes y el colectivo de abogados ha estado en procesos donde el doctor Noguera ha tenido que responder por esos crímenes usted mencionó doctor Villalba al señor José Miguel Narváez permítame hago la lectura de lo que dijo el señor Álvaro Uribe Vélez en esta comisión en su versión libre sobre José Miguel Narváez José Miguel Narváez economista acreditado de experiencia laboral en Medial World Catzados Spring en la compañía comercializadora de Antioquia en la Universidad de La Sabana en la Universidad de La Sabana de acuerdo con Soja de Vida se desempeñó como jefe de personal y administrador de personal entre enero del 83 y septiembre del 85 fue asistente administrativo y financiero y jefe de personal en la Universidad Católica de Colombia trabajó en la corporación Delta Coldec y en compañías de Colombia había sido asesor de la Federación Colombiana de Ganaderos mi primera ministra de Defensa fue una mujer sobresaliente colombiana transparente eficiente Marta Lucía Ramírez de Rincón el doctor Narváez fue asesor del ministerio en esa época a él se le nombró subdirector del DAS ¿cuál es la relación y cuál es el conocimiento que tiene el colectivo de abogados José Alvear Restrepo sobre actividades irregulares de José Miguel Narváez? el colectivo de abogados también actúa en varios casos donde el doctor José Miguel Narváez está figurando como procesado hay que decir que el señor expresidente olvidó mencionar en su versión libre que José Miguel Narváez participó en su equipo de empalme en el cambio de gobierno cuando él iba a asumir la presidencia es decir que debe ser una persona muy bien conocida por el señor presidente sin embargo José Miguel Narváez está respondiéndole a la justicia por el secuestro de la senadora Piedad Córdoba por el crimen del senador Manuel Cepeda Vargas por el crimen del periodista Jaime Garzón Forero sabemos que por las versiones de varios paramilitares que él iba a los campamentos a dictarle charlas que algunas de ellas era para mostrar cómo era lícito matar comunistas que daba lista de personas para ser asesinadas y que incluso dijo que al colectivo de abogados y a la comisión colombiana juristas había que ponerles dinamita en la puerta y de hecho uno de esos paramilitares fue alias el alemán en un interrogatorio que yo le hice en el marco del proceso del DAS eso es el conocimiento que tengo y el colectivo de abogados hace parte civil de todos estos procesos que he mencionado por último doctor Villalba diga por favor a esta audiencia cuál fue el nivel de interlocución que tuvo el colectivo de abogados Salvear Restrepo con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez si tuvo la oportunidad el colectivo de reunirse con él para tratar estos temas qué relación tuvo con el vicepresidente de la república Francisco Santos qué relación tuvo con el entonces consejero presidencial para los derechos humanos y cómo conoció el colectivo de abogados a dicho consejero presidencial de derechos humanos de Álvaro Uribe Vélez durante sus dos mandatos bueno yo recuerdo muy bien hacemos cuentas el doctor Álvaro Uribe asume presidencia el 7 de agosto de 2002 empezó a hacer ataques contra las organizaciones defensoras de derechos humanos nosotros le preguntábamos sobre sobre la situación de las organizaciones defensoras de derechos humanos y él guardaba silencio y rompió el silencio el 8 de septiembre de 2003 en el discurso que sirvió de preámbulo para mi intervención el día de hoy y después de esa intervención fue sistemática y generalizada los ataques hacia las organizaciones defensoras de derechos humanos no fue posible interlocución alguna recuerdo alguna reunión que se hizo en Palacio pero no recuerdo bien el tema pero no fue exclusivamente con el colectivo sino con otras organizaciones de derechos humanos donde nos representó como colectivo el doctor Alirio Uribe Muñoz y allí estaba el presidente pero pero quizás si le preguntan al doctor Alirio pueda precisar mejor esta escena que yo no recuerdo bien pero puedo concluir diciendo que en todo caso la interlocución fue nula y sobre todo ineficaz e inútil porque interlocutar con alguien que está todas las semanas atacando lejos de cumplir con su deber constitucional es bien difícil y porque tampoco estuvo dispuesto a atendernos cuando requerimos las reuniones lo mismo digo el señor Francisco Santos con quien si nos reunimos en diferentes oportunidades fue con con el consejero presidencial que no me acuerdo el nombre pero es de apellido Franco y recuerdo que esta persona proviene de una desmovilización guerrillera y más concretamente del EPL donde en su momento y por acuerdo con el Estado colombiano el colectivo de abogados contribuyó a desarrollar procesos de indulto y de amnistías en esa época por un contrato que se hizo directamente con presidencia de la República y por iniciativa de la presidencia de la República y su contraparte en la negociación bueno me había olvidado una pregunta importante de las relaciones internacionales del colectivo de abogados José Alvear Restrepo de manera muy sucinta ya dijo algunas cosas pero frente a esos escenarios de trabajo internacional del colectivo a que otras organizaciones se persiguió como consecuencia de esa relación con el colectivo de abogados que uno puede mirar que una de las dinámicas que se desarrollaron en la persecución desatada por el DAS es que de acuerdo a las comunicaciones que tenía el colectivo de abogados se extendía el brazo perseguidor hacia esas otras personas u organizaciones entonces a nivel internacional pues fueron perseguidas otras organizaciones de derechos humanos tanto colombianas como extranjeras entre las extranjeras puedo mencionar a Human Rights Watch puedo mencionar a Amnistía Internacional puedo mencionar a a Justice for Colombia una organización británica puedo estar mencionando organizaciones españolas de hecho hay un proceso en Madrid varias organizaciones españolas también belgas Brody y Dellen entre otras la Federación Internacional de Derechos Humanos muy particularmente y también instancias intergubernamentales como la Corte Penal Internacional por ejemplo y el sistema interamericano como ya lo he mencionado no tengo más preguntas muy amables señores representantes tiene el uso de la palabra el doctor Jaime Lombana representante de la quien investigaba gracias señor representante doctor Villalba en cuantos procesos por el tema de chuzadas están constituidos como partes civiles o representantes de la víctima a usted o abogados del colectivo doctor Lombana como usted entenderá son muy numerosos los procesos que se han desprendido debido a que unos procesos se están adelantando por el sistema anterior ley 600 otros por el sistema actual ley 906 otros porque hay fuero el caso de los directores del DAS o del secretario general de presidencia señor Bernardo Moreno y otros porque han sido vinculados paulatinamente a las investigaciones entonces van a ritmos diferentes en este momento hay por lo menos 14 investigaciones distintas o 14 procesos diferentes y nosotros estamos participando yo diría que prácticamente todos de pronto dos o tres no gracias doctor Villalba podría usted ilustrarnos en la medida que lo recuerde de esos procesos en cuantos ya versan sentencias condenatorias contra funcionarios del DAS directores investigadores o personas allegadas al DAS si señor doctor Lombana doctor voy a mencionarlos me voy acordando están condenados el funcionario Fernando Tavares que estuvo en inteligencia Carlos Alberto Lagos que estuvo en contrainteligencia y están condenados por preacuerdos a ocho años y algunos meses y fueron funcionarios que fueron condenados porque confesaron que efectivamente toda la actividad que se desató desde el DAS y también haciendo referencias concretamente a responsabilidad presidencial se desató violando todos los parámetros de un estado de derecho y que efectivamente se cometieron crímenes ellos dos están condenados está condenado el señor Gustavo Sierra también por preacuerdo está condenado en primera instancia por lo menos el señor Murillo y la señora Luz Marina Rodríguez se sometieron a sentencia anticipada Germán Villalba que es la persona que yo mencioné como el canciller del DAS para hacer la persecución contra organizaciones y personas en Europa él admitió toda su responsabilidad y está en sentencia anticipada aunque yo como parte civil apelé esa sentencia anticipada alegando que no se le puede dar beneficios de rebaja de pena por sentencia anticipada a alguien que no ha contribuido a esclarecer todos los hechos y no ha entregado verdad entonces esa decisión no está en firme todavía está condenado también por sentencia anticipada sin que esté en firme la decisión el señor quizá el doctor Pérez me pueda averiguar con el de Germán Villalba porque están en el mismo proceso digo bueno hay otro otro funcionario del DAS que también está procesado por sentencia anticipada y próximo a recibir sentencia a segunda instancia está a la espera de condena el grupo de Jacqueline Sandoval de Marta Leal de Ugane Ortiz de Alexander otro funcionario del DAS y otros un grupo de 6-7 personas está en desarrollo de juicio el doctor José Miguel Narváez igual está esperando sentencia el doctor Arsayuz que estuvo en inteligencia y en discúlpeme mi doctor me corresponde en cumplimiento del artículo 276 de la ley 600 solicitarle que las respuestas se circunscriban al contenido de las preguntas en el sentido de que la defensa le ha preguntado fallos condenatorios no aquellos que están en el proceso resumo entonces está lo de los capitanes que vienen de la armada Tavares y Lagos que ya mencioné lo de Murillo y la doctora Luz Marina cuatro y estas dos personas que se han sometido a sentencia anticipada sin que estén estos últimos en firme todavía ni el del doctor Murillo en firme todavía pero por lo menos sentencia de primera instancia doctor Villalba no sin antes expresar mi respeto por el colectivo abogados por usted y sin dudar su calidad de víctima frente a desmanes del DAS le pido ser muy concreto en la pregunta que le voy a hacer de esos procesos donde ustedes se han constituido como parte civil donde muchos de ellos usted nos ha relatado se han proferido sentencias condenatorias en cuál o mejor cuál de esas personas condenadas ha hecho una imputación directa de autoría por parte de mi representado el doctor Uribe Vélez que me conste porque precisamente no fui la parte civil en relación al falta terminar la pregunta y en caso de y en caso de respuesta positiva precisarnos en qué expediente en qué en qué caso específico no le pido obviamente el número de la referencia porque sería abusar de su memoria pero sí en qué expediente hay una imputación directa contra el presidente Uribe en esos casos donde hay sentencias me voy a limitar al pedido de la de la de la comisión de investigación y a referirme exclusivamente en los casos donde hay sentencia en el caso del capitán Tavares él menciona cómo se entrevistó en un club bogotano con el señor Bernardo Moreno para entonces secretario general de presidencia quien le dijo que para el presidente de la república era de sumo interés hacer unas actividades o seguimiento en relación a la senadora Pia Córdoba Daniel Coronel creo que Gustavo Petro no lo recuerdo muy bien consideraría yo que es un señalamiento directo no recuerdo lo del señor Lagos y aquí me quedo porque esas son las personas eso es lo que yo puedo decir frente a las personas que hoy tienen por lo menos sentencia primera instancia se le requiere al testigo que precise en el mismo sentido que el representante Yair Acuña hace un momento exhortándolo lo hacía la parte de la defensa de quien aquí está siendo investigado le pregunta por manifestaciones directas usted ha mencionado en su respuesta y quiero que nos la precise en el sentido en que se le pregunta que el señor Tavares se entrevistó con Bernardo Moreno precise la respuesta en los términos que le están requiriendo bueno lo que tengo conocimiento es que el señor Bernardo Moreno se reunió en un club privado con el señor Tavares y allí le dijo que para el presidente era necesario hacer seguimiento o sea él estaba transmitiendo un requerimiento presidencial a determinadas personas que ya mencioné en todo caso para la comisión y para que no se queden con mi decir basta mirar el expediente que se siguió contra el señor Tavares y las declaraciones del señor Tavares que reposan en el expediente y yo de una vez solicito que también esa pieza sea traída a la comisión de hecho la parte civil que nos representa ha pedido que absolutamente toda la actuación en todos los procesos sea traída de la comisión para tener certezas y en todo caso si hay alguna imprecisión de mi parte pues es la del señor Tavares la que queda claro pero habla claritamente de cómo es de presidencia y a través de Bernardo Moreno se ordenó seguimiento a personas doctor Villalba en su exposición usted ha hecho referencia a sentirse víctima perseguido ofendido por expresiones del presidente Uribe yo quisiera preguntarle si es posible que usted haya realizado expresiones que yo no estoy cuestionando simplemente pregunto públicas o privadas con calificativos imputaciones señalamientos ofensas de usted para con el presidente Uribe primero que todo perdón para colocarle de presente al testigo yo la quiero responder eso es objetable para colocarle de presente al testigo que no está obligado a declarar es objetable tremendamente objetable la pregunta porque aquí no se investiga mi conducta yo quisiera sustentar no 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 yo la voy a contestar no pero si yo quisiera retirar la pregunta la puedo retirar antes de que usted la conteste ah bueno si pero yo la quiero contestar yo quiero claro que sustento honorable representante ya era cuña y le agradezco su observación en el sentido de que el declarante en todo su derecho ha dicho hombre presidente muchas veces así expresaba este calificativo se refieren a la palabra fantasma cuando se le hacían oposiciones en encuentros internacionales o temas por el estilo esta defensa entiende que podría haber causa para responder o cruces de palabras o de ofensas expresiones ofensivas yo no sé si el doctor Villalba das hizo quisiera preguntar si es posible que públicamente usted haya hecho señalamiento terminó la pregunta doctor Villalba ya lo escucho con toda tranquilidad por ejemplo de paraco de fascista de violador de derechos humanos o expresiones así similares ¿eso es posible doctor Villalba? doctor Lombana me está preguntando ¿qué he dicho yo? y por supuesto que en escenarios nacionales internacionales yo he denunciado violaciones de derechos humanos y por supuesto que durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en los términos que se debe denunciar de esas violaciones de derechos humanos y he dicho que la seguridad democrática por ejemplo fue la principal causa de las detenciones masivas y hemos sustentado ¿por qué? con documentos muy serios al respecto y hemos hablado de las ejecuciones extrajudiciales diciendo como también hubo políticas y refiriéndolas que facilitaron esa comisión de ejecuciones extrajudiciales todo dentro del marco normal como se hacen unas denuncias jamás he dicho fascista jamás he dicho paraco ni ninguna de esas situaciones obviamente si he referido también que el proceso de justicia y paz fue un proceso que desde el principio estuvo dirigido a la impunidad recuerdo por ejemplo que critiqué mucho el hecho de que el primer documento que hizo el Estado a través del Ministro del Interior Londoño para la desmovilización paramilitar tenía cero cárcel cero verdad y cero justicia y provocó el gran reclamo nacional internacional y terminamos con la ley de justicia y paz que tampoco llenó las expectativas en esas materias pero que indudablemente era una cosa distinta a lo que inicialmente presentó el gobierno y entonces por supuesto que como defensor de derechos humanos he sido un acérrimo defensor de derechos humanos y crítico frente a las políticas que entendemos nosotros han facilitado la violación de derechos humanos pero nunca con esos términos despectivos porque no es mi estilo y sobre todo porque pues yo no voy a a igualarme en 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 calificativos que yo estoy reprochando gracias no más preguntas gracias representante bueno siendo las la una de la tarde y cinco minutos y antes de dar cierre a esta diligencia y darle también el uso de la palabra al representante Yair Acuña quiero expresarle al doctor Casas que se atiende la solicitud hecha en el sentido de aplazar la recepción de las declaraciones de la doctora Soraya Gutiérrez Arguello según su solicitud y de Yomario Ortegón no sin antes dejar constancia insisto de que es a petición de quien ha requerido estas pruebas que esta diligencia inició a las nueve y media de la mañana tal cual como fue programada se inició la audiencia en el momento no se encontraba la doctora Soraya Gutiérrez Arguello iniciamos con el doctor Reinaldo Villalba a las diez en punto de la mañana es decir que tuvo la oportunidad durante más de tres horas de intervenir también se le ha dado la palabra a los sujetos procesales quienes cada uno el ministerio público el representante de las víctimas y el representante investigado ha hecho uso del tiempo sin requerimientos pese a muchas inquietudes que le pueda generar a los representantes investigadores algunas inquietudes o algunas preguntas o la extensión en alguna de las respuestas pero todo en aras de preservar y de garantizar al máximo los derechos de todos dentro de este proceso antes de dar finalización el doctor Yair Acuña quiere hacer algunas precisiones de igual manera Gracias doctor Carlos Edward Me quedan dos ustedes han sido o ha usado los micrófonos de esta comisión con plenas garantías desde nuestro escenario como investigadores como debe ser entre otras cosas Me quedan dos cosas luego de escuchar los diversos interrogatorios y su intervención ¿Podría usted por favor contéstele a este despacho o responda a este despacho de donde sale la información de que la operación Transmilenio era un sinónimo o un término asociado con la palabra colectivo haciendo relación a colectivo José Alvear Restrepo usted en su intervención menciona esa información y me gustaría que quedara precisado de donde sale esa información en primer lugar decir que hay numerosísimos folios donde está clarísimo que la operación Transmilenio es contra el colectivo abogado José Alvear Restrepo es decir de los mismos folios del DAS hay prueba documental suficiente y de hecho yo hice algunas referencias aquí de Transmilenio y colectivo y ahí está entonces lo primero eso solamente lo del nombre es porque me queda la inquietud por qué se llamó Transmilenio a la persecución contra el colectivo que luego se llama Transmilenio la persecución contra todas las ONG pero eso ya se sabía o sea yo no obtengo la información de que Transmilenio era contra el colectivo por lo que les estuve diciendo hace un rato sino porque ya estaba clarísimo en las diferentes foliaturas del expediente pero si me quedaba la inquietud y lo recuerdo muy bien porque como anécdota pero para contestarle su pregunta yo en la oficina dije que ese nombre debió haber sido por la relación colectivo Transporte Colectivo y Transmilenio entonces se lo pregunté a un funcionario del DAS pero tengo que ser franco con ustedes señores miembros de la comisión yo no recuerdo si quedó registrado dentro de la diligencia o si quedó registrado mientras imprimían las declaraciones o las indagatorias porque solía hablar con los procesados sobre estos temas incluso valga la redundancia para el señor Ovallo las dijo pero a quien no se le hace inteligencia sino a las admisiones de derechos humanos a manera anécdota y lo hablábamos por fuera de diligencia entonces no puedo precisar si fue dentro de diligencia o fuera de diligencia pero lo más importante es que está claramente dicho en los documentos del DAS que Transmilenio hacía referencia al colectivo de abogados y posteriormente se sigue con el nombre en relación a toda la persecución a las organizaciones defensoras de derechos humanos en su totalidad aunque hay algunas operaciones que recibieron otro nombre como la cascabel que fue la persecución contra Gustavo Gallón y la comisión colombiana para terminar dígale a este despacho si usted de donde tiene usted conocimiento de los informes diarios a los que usted se refirió de los seguimientos ilegales de que fueron víctimas usted y su familia y si podemos nosotros tener acceso a esos informes diarios que usted hace referencia pudieron terminar en torturas psicológicas para usted y para los suyos señor integrante de la comisión doctora Acuña esos documentos reposan en el expediente del DAS incluso son informes a manuscrito y son unos informes por varias semanas pero quiero decirle para que ustedes también tengan información de una vez que también hay informes sobre seguimientos a la casa Lirio Uribe Muñoz no por semanas como pasó con mi familia sino por meses meses y alquilaron una vivienda incluso cerca a la casa Lirio Uribe para 24 horas tenerlo monitoreado y esos informes también reposan en el expediente de hecho hay razón es porque están en el expediente y si no no hubiera podido tener oportunidad de saber que había informes aunque si había tenido la oportunidad de saber del seguimiento porque mi madre se dio cuenta mi padre se dio cuenta el niño que les comenté que el persiguen al colegio se dio cuenta mi esposa se dio cuenta entonces pero de ahí a ver ya los informes solamente hasta cuando estalla el escándalo y como parte civil tenemos acceso al expediente soy de las personas que más conoce este expediente aunque eso no significa que me queden algunos folios que de repente no conozca todavía porque es tremendamente voluminoso no más preguntas bueno se les comunicará oportunamente a los sujetos procesales la reprogramación de las declaraciones de la doctora Soraya Gutiérrez Arguello y Yormario Ortegón sin perjuicio de exhortarlos a que estén muy pendientes en la comisión de acusaciones en la secretaría de la programación que se haga en breve sobre el particular de la misma manera se les informa que a las 2 de la tarde tal cual como está programado recepcionaremos la declaración del doctor Julio César César Julio Valencia Copete y siendo así señor secretario lea la constancia correspondiente de finalización de esta audiencia si señor presidente no siendo otro el objeto de la presente diligencia se deja constancia en su grabación en medio magnético y se termina siendo las 13 horas 20 minutos de la tarde o sea la 1 y 20 de la tarde del día de hoy se firma entonces por los que en ella intervinieron la tarde el día de hoy se intervinieron la tarde de la tarde de la tarde Gracias.